Hoy es Nuno de DJ Grafías El cronograma de nosotros el día de hoy Y hoy tenemos un programa para la historia Gente, quiero que se Siempre he dicho Y como yo lo catalogo también para mi Porque también fue para mi un maestro Hoy tenemos un programa Especial, histórico Señoras y señores Bienvenidos a DJ Grafías Bienvenidos a DJ Grafías Ya estamos todas las personas Bienvenidos a DJ Grafías ¿Cómo están mi hermanazo? El DJ Balú también que me acompaña por acá En la tarde noche de hoy Oye, saludos, saludos a la gente Que está entrando ya a la cuenta de Instagram De Panamadilla y por supuesto también Al canal de YouTube Co-X Estudio Panamá Estamos iniciando ya Vamos a tener premios en el canal de YouTube Así que pendientes Oye, ya saben, pendientes Ahí en la transmisión En la parte de abajo En la derecha Dice Co-X Estudio Panamá Ya saben Váyanse al canal de YouTube De Co-X Estudio La escriben a sí mismo Se van al live Y pueden ganar hoy premios Hoy vamos a estar regalando Cajas de cerveza Gracias a nuestros patrocinadores Así que pendientes Y ya se van al canal de YouTube Para que vean esta transmisión En HD En alta definición Y con el invitado del día de hoy ¿Qué tienes por allá? Ovalu, bienvenido Ey, ¿qué tal mi people? ¿Cómo está mi gente? Ey, de verdad Contento de volver a ver a este personaje Definitivamente que Un honor He tenido también Tuvo la oportunidad de Varios eventos Tocar con él Cuando era tolo Y ya cuando pasó la época de los tolos Así que de verdad Es un honor y un orgullo Estar aquí con Con la eminencia Con el maestro Jedi De los DJ Como yo le digo Con el maestro Jedi De los DJ Oye, te toca a ti Compartir el live Ya sabes Comparte el live Con todas esas personas Que crees que necesitan Estar hoy en DJ Grafías Porque hoy Tenemos en DJ Grafías Segunda temporada A través de Coex Studio Gracias a todos Nuestros patrocinadores La gente de Regroup 507 La gente de ADS Studio Panamá Y por supuesto A los amigos de Coex Studio Un mundo audiovisual Para todo el mundo Hoy tenemos Al Inmortal Renato Bienvenido Renato A tus cámaras Producción para que puedan Hacer la transmisión También un rato Desde la cuenta de Renato Ok, me escucha Disculpa Dice que no hay audio No hay audio Dice que no tenemos audio No tenemos No se escucha Si, si Ahora si Confírmame Prohibido 507 De que tenemos audio Confírmame Oye, saludos a todas Las personas Que hoy Están pendientes Al episodio Número 8 De DJ Grafías Segunda temporada Hoy tenemos En especial A Renato Ahí está Para que tenga la clave Ahí está la clave En vivo y a todo color En vivo y a todo color Renato Bienvenido DJ Grafías Ya yo te había entrevistado Una vez Dímelo Dímelo Pelado No, está todo Está nervioso Tú sabes que Que tiene la inminente Mira, esta sinvergüenzura El primer DJ de Panamá Papá Esta sinvergüenzura De DJ De desorden De locura De demencia Adivina quién la Dice mucho Que la empezaste tú Yo, yo soy un man Muy tranquilo Muy sano Nunca he dicho mentiras Nunca he dicho palabras sucias Creo que Creo que no se escucha Renato Disculpen No, no se me escucha Ahora sí Sí, ahora sí Infórmeme Infórmeme por favor En Instagram Uno, dos Ahora sí se escucha Ya, ok Sí se escucha Ah, bueno Bueno, como estaba diciendo Yo soy una persona Muy amable Nunca he dicho una mentira Ni palabras sucias En los bailes Es una persona Muy tranquila Yo no sé por qué Hablan así de mí De inventar locuras La culpa la tiene Eric Vélez Quiero que sepa La culpa la tiene Mi hermanazo DJ El DJ El que vino La primera temporada La magia La magia La magia Eric Vélez Papá Oye Saludos también a Eric Vélez Que estuvo por ahí En sintonía De DJografía Fue el primer episodio De esta segunda temporada Oye Renato Oye Renato Cuéntame Vamos a empezar ya Ahora sí estamos listos Para empezar La DJografía de hoy Balú Gracias a quién Ey nuestros patrocinadores Por supuesto Los amigos de Ideas Geniales Por supuesto La gente chévere de Coex Studio La gente que estamos En el canal de YouTube Que por cierto señores Hoy estamos obsequiando Cajas con cerveza Panamá Light Así que vivo Que vamos a tirar Trivias Para ver quién se lleva Su cajita Con cerveza Panamá Light También los amigos De Regroup 507 Y no quería mencionarlo Porque de verdad Tengo hambre Bocha Púrate loco Tengo poco hambre Oye la cerveza Que los DJ tomamos Aunque Renato no bebe Pero sí Panamá Light Hoy vas a beber Renato Te lo garantizo Y la voz oficial De los Freedom Weekend Y Panamá DJs La gente de ADS Mira como Renato Se agarra la cabeza Como que chulete Este Balú Me va a poner en problema Claro que vas a tomarte Una pinta Aunque sea hermano Oye también gracias A los amigos De Ideas Geniales El Vida Ajena Panamá Mi hermanazo DJ Tony Remix También por allá Oye una pregunta Balú A veces no sé Ni cómo empezar ¿Sabes qué? Tenemos el tiempo corto De esta segunda temporada De diagrafía ¿Quieres que yo empiece? No, no, no No puede ser así No puede ser así Porque No es una diagrafía normal Es una diagrafía histórica No, no, no ¿Me entiendes? Es algo que tenemos que todos Tener claro Y todos Renato Conocer Cómo empezó esto acá Pero vamos a empezar De esta forma Renato cuéntanos ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde naciste? Si naciste en el Panamá ¿En qué barrio? Bueno Yo No 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 Sonia, Sonia, está bien. ¿La batería baja o algo así? A ver, préstame para ver. Se escucha, se escucha, no sé. Sí, sí, está bien, está perfecto, está perfecto. Son cosas que pasan en vivo, ya saben, gente. Estamos en un podcast en vivo. Se escucha ahora sí, ahora sí se escucha. A pesar de toda la trayectoria del inmortal, mantiene el mismo galillo de quién sabe cuántos años atrás. No voy a decir la cantidad de años porque la gente está con la calculadora, porque quieren calcular tu edad. No lo vamos a decir. Señores, no jodan, no vamos a decir la edad de Renato. O sea, a ver, de qué cariño le decimos Matusalén. Seguimos. Con eso tenemos. Oye, Renato, cuéntame, de niño, cuando eras niño, siempre hay un tío familiar, alguien que te inculca en la música. Cuando es uno, estamos hablando de niño, Likibuay, como dicen ustedes, ¿quién te empezó a meter en ese mundo musical? Nadie, porque mi familia, todos trabajaban en la zona del canal. Mi abuelo era guardia de la penitenciaría de Gamboa. Mi papá trabajaba en Dredging Division. Mi mamá trabajó, creo que un año nada más en Howard Air Force Base. Y después de ahí se fue para los Estados Unidos. Mi tía no, mi tía no trabajaba en esos tiempos. Mi tía también era una pelada. Pero no escuchaban música. Nadie ponía música. No, nosotros escuchábamos America's Top 10, Casey Kasem, lo que era Canal 8, veíamos mucho Canal 8. En esos tiempos, Canal 4, que era el canal, si no me equivoco, el más viejito. Veíamos Canal 4. Pero cuando, entonces, empezaron los programas musicales, ¿cómo se llama el señor este que también hablaba de fútbol, que tuvo su programa en televisión? Se me olvidó el nombre de él. Un gran panameño. Él siempre lo llaman para cuando vienen los mundiales. Ok. Pero él tuvo un programa en televisión. El Mundo Vargas. Exacto, El Mundo Vargas. Y El Mundo nos llevó también en un trip. Cuando yo bailaba breakdance, me llevó a Chiriquí para bailar lo que es, las cosas de Michael Jackson, de Thriller. El Mundo Vargas tenía un programa y mi grupo siempre salía ahí, los PBS. Salíamos ahí bailando nuestro breakdance y nuestra locura. Y tú sabes, ¿no? Así que no, no. Eras pelado, estabas teenager todavía en este tiempo. ¿Por qué estábamos hablando? Estamos hablando cuando yo me mudé a Panamá en el 79. Yo tenía apenas 19, 18 años. 19, 18 años me mudé a Panamá. Y cuando nos mudamos, cuando me mudé a Panamá, de una vez hice muchos amigos como Reguesam, Franquito, en general. Usted lo conoce como General. Cuando dices que te mudas a Panamá. Estabas en Panamá, Pedro Miguel. O sea, cuando me mudé arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Para empezar a decir... Discúlpeme, discúlpeme. Cuando cruzó la cerca. Cuando cruzaste la época del... Discúlpeme. El Sonian, el Sonian. Sí, sí, sí. Él salió de Estados Unidos en Panamá, Panamá. No, lo puede ser que recuerda que era Panamá. O sea, era Panamá. Y era dominado por los gringos, ¿no? Pero era Panamá. Entonces, cuando nosotros nos mudamos, nos mudamos a otro estilo de vida. Allá todo era jugar fútbol americano, basquetbol, béisbol, natación, educación. Porque ellos se enfocaban mucho en eso. Ya cuando yo me mudé a Río Abajo, y me mudé a Calle 13, Río Abajo. Calle 13, Río Abajo. Oye, ¿qué edad tenía Renato cuando hace ese salto a Río Abajo? No, pida, la verdad que la gente está calculando. No, 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 espérate. ¿A qué edad se muda a Río Abajo? ¿Qué edad más o menos tenía? 18. ¿18 años? 18 años me mudé. Y para que la gente vea, sí, sí, soy yo, soy yo. Para que la gente vea la cara de la arena. Sí, 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 por favor. Sí, porque después piensa que es Renato ese que sale en Google, que es otra galaxia. Oye, gente, antes de continuar, recuerden el canal de Coex Studio. Ahí está escrito, búsquenlo en YouTube. Las personas que van a ver esta transmisión a través del canal de Coex Studio. Vamos a estar regalando hoy 5 cajas de cerveza. Ya saben, solamente a aquellas personas que están en el canal de YouTube de Coex Studio Panamá, que está escrito ahí, y que den su like. Y entre las personas que estén ahí, vamos a regalar, vamos a sortear 5 cajas de cerveza Panamá. Así que a las personas que quieren unirse al canal de YouTube de Coex, ya es el momento. Y compartan el live, los que están acá en el Instagram, compartan el live con todas sus amistades, que hoy tenemos programa histórico, hoy tenemos programa de Renato el Inmortal, papá. Ustedes son una aina, están regalando cerveza. ¿Por qué no regalan algo para que yo tome una bailey, una aina así? Agua, loco. No podemos ir en contra de lo que el patrocinador... Ese es para el fan club, ese es para los fan club. Ese es para el fan club, ese es para el fan club. Oye, gracias a la gente de Panamalike, también gracias a la gente de Panamalike. Marchamos hoy, regalando las cajas de cerveza. Renato, continuamos acá con dígrafías, porque tenemos que avanzar a lazo, porque... Sí, eso es lo que te iba a decir. Porque hoy tenemos historia. Arrancamos tarde, Ryan. Exactamente, y aparte de eso, que la historia tuya, hermano, todo el mundo la quiere saber. Oye, Renato, me contaba, te voy a estar Riverdown, 19 años de edad, 18 para 19. ¿Quién te ingresó en el mundo de la música? ¿Ya bailabas breakdance? ¿Eras bailarín y demás? Sí, ya yo bailaba breakdance, entonces en Río de Boa hacían una cosa que se llama flow show, que eran gente que imitaba artistas. Lo que se está haciendo ahora mismo en televisión ya se había hecho hace años. Lo de tu cara, así como las caras me suena y esas cosas. Exacto, entonces nosotros hicimos un grupo, estaba Ricky, estaba Mario, Everett y mi persona, empezamos a hacer un grupo, arrancamos cuatro, después empezó a crecer, ahí es donde el grupo coge más fama porque empezamos a bailar breakdance, inglesa, pastor, que es pastor ahora del tabernáculo Gregorio Benham, Omar, Dani, Kenny, mucha gente, Che, todos esos manes, hicimos un grupo que llegó un tiempo que éramos como diez, éramos como ocho, diez, que bailábamos en los grupos. Y bueno, todo ese tiempo yo grababa cassette con la gente de Dracula Sound. Pero ya, cuando dices grabas cassette, grabas como covers de los temas, no como DJ, como DJ, como DJ grababa cassette. Pero ya te metas, te metas como... No, no, DJ, estamos hablando de DJ, entonces arranqué. Sí, en qué momento, disculpa, disculpa, en qué momento Renato Older empieza como DJ, en Dracula Sound, eh... No, ok, yo, yo, ya yo ponía música, yo digo poner, porque en un baile en el youth center, una vuelta estaban los DJ ahí poniendo música, y yo estaba ahí de Mirón, tú sabes, ¿no? Y estaban poniendo, iban a poner baladas, para que los manes, tú me entiendas, agarroscopiaban las yales. Y los van a decir, ¿quieren poner? Pon música. Pues yo, ay, yo puse música, pero no era que ellos querían que pusiera música, lo que pasa es que ellos querían estar con las yales y querían dar un chivo de pillatorio que pusiera la música. Que pusiera el disco, que pusiera el disco. Claro, claro. Y así eran que cuando me mudé arriba o abajo, empecé a parquear con el señor... con Rey y... con Rey y Raúl, de la once y media arriba o abajo, y Cliffy, que eran, son mis maestros. Ellos me enseñan, ellos se dan de cuenta que yo tengo muy buen oído, y empiezan a enseñarme a mezclar todo con todo. Ellos te enseñan a mezclar. Sí, porque ellos, yo ponía música como todo el mundo, pero ellos eran de yoki, ya un poquito de más edad, eran señores. Señores, puedo preguntarte, Renato, ¿qué se ponía en esa época? Cuando eras DJ, porque ahora me dices DJ, locutores, en esos momentos ellos eran maestros, o sea, ya ellos vienen de vieja data. ¿Qué se ponía en ese tiempo, Renato? Bueno, en esos tiempos solamente se ponía merengue, salsa y música soul, calipso y combos nacionales. Ya cuando yo entro en la película, cuando Rey y Raúl me están enseñando a mezclar, viene la música haitiana. Estaba entrando a la música haitiana, aún no se ponía reggae. Entonces, en esa misma época, pega la música de Steel Pulse, Third World, Bob Marley ya sonaba, ¿no? Bob Marley, sí, Bob Marley estaba ahí. Bob Marley estaba sonando porque era una música de protesta, y en esos tiempos aún estaban los hippies, y toda esa arena aún, y entra esa música de reggae, pero las discotecas móviles no lo ponían. Ok, ya había discotecas móviles en Panamá, cuando tú iniciaste. Habían discotecas móviles, uff, había bastante. Y entonces, Rey y Raúl me enseñan a mezclar con las tornamesas, y como yo le cuento a la gente, empiezo a, yo como un fenómeno, me contralo, los manes Black Fever Sound, dicen, bueno, vamos a ponerte peladito que está dando de qué hablar a tocar, y van, toqué en una arena, en una fiesta que hacían en Parque del Efebre, en una casa que tenía un patio bien grande. Digamos, esa fue tu primera experiencia, tú solo, como DJ. No, porque ya yo había tocado en la discoteca, donde el señor Guasabanga me ponía a finalizar los bailes, Guasabanga, el after party era Renato. Aquí haremos algo, Guasabanga no es el rapeador de Quieren Chorizo, no es Yossi. El señor Guasabanga, el señor Guasabanga, el señor Guasabanga, el señor Guasabanga, que bueno, es que en paz descanse, ese man era un crack, y ese, él fue que, una de las personas que me dijo que hablara en las pistas de los instrumentales, ¿sí? Él fue una de las personas. Ya cuando ya yo estoy metido en eso, bien, 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 hablando, empezamos a hacer canciones, como escribí, yo no sé por qué arranqué a hacerlo, la verdad, pero, porque regresamos, él, él le gustaba cantar en inglés, que parqueaba conmigo, y yo, y él hablábamos en inglés, pero a mí no me gustaba, yo no tenía, recuerda que yo hablaba a tiempo de God Green, y él hablaba, patuaba a tiempo de, entonces yo no podía cantar, I'm living on a jet plane, o sea, ese acento, porque yo estaba en St. Mary's School, entonces mi acento aún estaba muy refinado, para cantar reggae, en español, en inglés, en inglés, en inglés, cuando ya yo empiezo a tratar de cantar reggae en español, fue cuando estaba pegado el disco de Yellow Man, entra, la música de Yellow Man entra, entró Zungu Zungu Zeng, Night Flight, y tú me entiendes, Mr. Chinto, esa arena, y yo saqué un disco, dije, me voy a viajar, y no sé si voy a regresar, en Braniff o en Panam, pero, entonces, si tú buscas Braniff y Panam, ya tú vas a ver, el tiempo que da, el tiempo, esas aerolíneas que no, las aerolíneas que ya no existen hoy, Panam, por supuesto, Panam y Braniff, entonces, yo canté esas cosas, y la gente, yo bailaba en show, y yo cantaba, entonces, Pan, me separo del grupo, por razones mías personales, me separo del grupo. Pero, aguanta, aguanta, vamos a meternos en el ámbito de DJ, DJ. Exacto, es que todo tiene que ver, es que todo va, sí, pero, me quedé, me quedé con una duda, ¿por qué? Porque ya me está, nos está contando, acá en la entrevista, cuando ya hacías baile, y ya estabas cantando, pero la gente quiere saber, cómo, quién te dijo, Renato, ven, vamos al baile. No, no, espérate, vuelvo y te repito, como yo era así, de medio popular, por la bailadera, y breakdance, y ya yo ponía música, y yo parqueaba con Draculazón, y con, y hablaba con Triple S, y con estos manes, y Mauricio Seizás, que en paz descanse, y yo ponía música, y así fue que yo conocía a Seo Huicho, conocía a Huicho, porque yo era bailarín, conocía a Huicho, y conocía a Eric Chung, Eric Chung, ahí está la historia, bailarín, así inició el señor Renato, Eric Chung, cuando yo leí, no, yo sé, Dios me dio la oportunidad, en la Feria de Albro, la primera feria, la verdadera feria, a las nuevas generaciones, cuéntale, ¿dónde era la Feria de Albro? Porque tú hablas de la Feria de Albro, todo el mundo se quedará con un signo de interrogación, como que, ¿dónde quedaba esto? Bueno, en el aeropuerto de Albro, que ahora el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, pero en de Albro, la gente de la zona del canal, hacía unas ferias, las discotecas que tocaban, eso tipo era Tron Rolámpago, pero Tron tenía varios eventos, eventos, y si no me equivoco, uno de los diyokis no estaba, yo logré convencer a Erichun, y Erichun me dio el chance ahí, porque en esos tiempos no había muchos diyokis negritos, no había, entonces, ¿en serio? no había, no había, no, en la radio sí, pero en discoteca móvil, en discoteca móvil, para la yeyesada no, o sea, en discoteca móvil había, pero no, cuando era la yeyesada, la gente estaba acostumbrada a ver blanquitos, es más, son y usted arrancó con puro blanquitos, ¿tú me entiendes? el electrohízo también tenía al chinito, que no recuerdo el nombre, y que era blanquito, se me va el nombre, ¿tú me entiendes? yo sé quién es, entonces, entonces, ¿qué pasa? llego yo, con todo lo que me han enseñado, estos grandes DJs, que nadie los menciona, yo tengo que mencionarlos, mencionarlos en la cámara, porque la gente tiene que conocer esta historia, la gente está escuchando, estos grandes DJs, como Ray Raúl, como DJ Cliff, Cliff Fee, que la gente, yo le puse la ametralladora a Cliff, esa era una pregunta que tenía, y lo tengo aquí apuntado, DJ Cliff, el de Panamá, Latin Disco, exacto, Eminencia, Cliff, si estás en situación, tenía mi respeto máximo, All Better Run DJ, Cliff me enseñó, lo que es, porque ya, él vio, ya en Renato, mezcla salsa, ok, ok, ahora voy a ilustrarlo en la salsa, quien toca el piano, esta es la orquesta tal, esto es lo que está pegado, esto es lo que está sonado, porque yo me guiaba, más, por los nombres, de los salseros, que venían a los tolos, ok, o por la faña, yo me guiaba, que estos eran, y estos eran los únicos, pero yo no sabía, que había, estaba Gunta Messe, que estaba la sonora ponceña, que había un montón de repertorio adicional, exacto, entonces, la persona que me metió en la salsa, cómo poner salsa, y cómo manejar un público, a base de música salsa, es DJ Cliff, DJ Cliff, entonces cuando ya yo cruzo, de bailarín, tú me entiendes, estoy hablando de bailarín, y vaina, a DJ, ya yo cruzo totalmente, a DJ, y me da la oportunidad, ese señor Wicho, yo le dije, a todo el barrio, de Río Abajo, y Juan Lías, yo voy a tocar con el electrodisco, lo malo es que, eso es mentira, esa es cinta, como loco, yo voy a tocar con el electrodisco, guapito, ¿qué edad tenía Renato, en aquella ocasión, cuando te iban, iban a dar esa primera oportunidad, estamos hablando del 83, junio del 83, entré a tocar con el electrodisco, compartan el live gente, compartan el live, porque el año anterior, yo había bailado, en un show del señor Wicho, en el autocine olímpico, ¿habías bailado? como artista, o sea, con mi grupo, en el autocine olímpico, lo que es Chanis, lo que es Chanis, correcto, lo que es Chanis, ahora mismo, entonces, le contaste a todas tus cuadras, que ibas a electrodisco, le contaste a todo el barrio, yo voy a tocar el electrodisco, tú estás como loco, te mandas como enfermo, ya en esos tiempos, el haitiano estaba pegando, el haitiano estaba pegando duro, el haitiano, o como que le dicen, también le dicen, se me va el nombre, al haitiano también le dicen, no, no, suco, no, no, suco, suco y cadans, es, 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 suco y cadans, es una referencia, de música, cantada, en el idioma, francés y haitiano, pero tiene la velocidad del soca, ok, tiene la velocidad del soca, es, más rápido, y por eso que se mezcla con merengue fácilmente, más melódico también, más melódico, y algo para arriba, y recuerda que, la orquesta de suco, eran orquestas, eran, de 10, 15, más 15, de musicales, cuando los haitianos eran, ni que 8, lo máximo, por ahí, entonces, ya cuando yo entro, y Wicho me da esa oportunidad, estaba Carmelo, y toda la banda, y yo, y yo entro, al, 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 al discopatín de Juan Díaz, y yo, bueno, yo llego, yo voy a revisar el repertorio, que tiene Wicho, yo estoy revisando, revisando la caja de disco, pero yo llevé, yo llevé lo mío, yo siempre tenía música, y yo llego, y esto está cerrado, había haitianos cerrados, y yo, esto que es, arranco a tocar, entonces la gente llegaba, al discopatín, y que, ey, quien el y yo, que ya entro, Renato, ¿está allí? ¿Qué ando? Sí, pagaba, y los manes preguntaban, ¿Renato está tocando eso? Renato, es verdad que Renato está ahí adentro. Pum, vaya, eso fue un lleno completo, y era sábado, y Domingo, ya Domingo llegó, el chinito, y ya, los que estaban de electrodisco, los que estaban, los que estaban acostumbrados, a este, al primer Diyoki, porque yo era como que, acabo de llegar, no mal, que tú no crees que tú vas a coger el puesto, el fulano, el tal, y, pura rofiadera, y en el electrodisco, ¿qué Diyoki estaban antes que tú? ¿El chino? El chino, sí. Eric no tocaba, recuerda que Eric trabajaba, con, con el tío, y creo que yo vendía, Eric vendía, Eric estaba prendiendo, el chino no, después quedó como técnico de audio, y, ¿cómo es que se llama? Peña. No, no, no estoy hablando de Luis Peña, Luis Peña, eso viene mucho después, porque Luis Peña trabajaba, era para Sony T, ok, y después Luis Peña se cruzó, seguimos acá, seguimos acá, primer baile, lleno completo, los pelados no crean, que estaba Renato, y Renato desbarató el baile. Señores, vayan anotando, que vamos a tener privias, para la gente del canal de YouTube, señores, hay preguntas, que estamos escribiendo, de ahí, el segundo día, fue una controversia, porque estaban como que, este man, a primer día te dejaron solo, si yo toqué solo, solo, el segundo día ya regresó del interior, el noche, entonces había una controversia, y los manes se ponían todo, y yo, bueno, toca, pues si tuvieron, tú le dejaron, toca, después los parques, que dejan al pelado, que no sé qué, porque ya, cuando le dieron el informe, de que esto estaba hasta la zapatilla, y le dieron, esto estaba preguntando, yo voy a tener que seguir dándole oportunidad, a este pelado, todo salió bien, fue un comentario, fue un boom, ya la semana siguiente, el señor Wicho, me dijo, te quiero que aprendas, porque tú vas a tocar en la zona del canal, y toda esa vaina, y, y, bueno, pues, entré, entraste oficialmente, como, DJ, pero, pero yo, era el, el, siéntate ahí, espera, para ver si hay chance, el banca, banca izquierda, pero Wicho, Wicho fue un man muy, muy vivo, Wicho dice, bueno, voy a mandar a este man, a los 15 años, a las fiestas, a la, a la fiesta privada, que iba también, Erichun, que era la contraparte, que era Truenos, y yo voy a mandar a Renato, a todo lo que es del Pueblos, y así arranqué, y empecé a tocar, y aprender mejor el español, porque mi dicción, nunca ha estado bueno, yo sigo diciendo que, me falta aprender español, entonces, eh, ahí empecé a tocar, en lugares como Arraihan, Chorrera, y ya cuando la fama ya explotó, que, estamos hablando que el año siguiente, porque yo trabajaba en Palacio Musical, para que sepan, Palacio Musical, cuéntale a las nuevas generaciones, que es Palacio Musical, el Palacio Musical, era el lugar donde vendían los discos, más pegados, y tú querías lo último, en reggae, merengue, tú tenías aquí, a Palacio Musical, correcto, entonces, todos los grandes diyokis, iban a Palacio Musical, así, eso era en Calidoña, tú me entiendes, entonces, ahí fue que, muchos diyokis, que ya estaban establecidos, me conocieron, porque yo estaba en Palacio Musical, porque yo estaba en Palacio Musical, ¿quién, qué DJ, cuando hablas de DJ establecidos, te conocieron, cuéntanos de algunos, para que más o menos la gente, que está viendo DJ grafías, bueno, yo, si yo menciono un nombre, la gente, no, muchos no conocen, señor Mario, que no sé de él, no sé dónde está, Ray Raúl, que eran de la UC Media de Río Abajo, que trabajaron en Universal Stereo, o, no, ¿cómo se llama la radio? Yo no recuerdo una radio que, Universal, no sé cómo se llamaba la radio. La radio de aquel tiempo. La radio de aquel tiempo. También, ahí iba, mi amigo de Sony Tape, que era el diyo que es Sony Tape, Anel, no Anel, el anterior. Roberto Lauren. Exacto, Roberto. Roberto. Roberto, que todo el mundo iba para allá, todo el mundo iba para allá, tanto así que el señor del Palacio Musical, no me dejaba ir a comer, él compraba las hamburguesas, me decía que me quedara, porque él, cuando yo llegué, aumentaron las ventas, porque yo conocía a todo el mundo, y yo le hablaba a todo el mundo. te hiciste popular, tú sientes que la popularidad de Renato, inició en estos bailes, ya la gente, los que no te conocían, te conocieron. Exacto, entonces, ya no era el man del flow show, tú me entiendes, Daniel, ya no era el dancer, Daniel, ya no era el man del flow show y el dance, y ahora era el D-Yoki, el pelado fenómeno, que mezclaba la música, que no dejaba que la música terminara, porque muchos D-Yoki, aún en esa época, ponían cierto disco, y lo dejaban rodar hasta el final, y hablaban, y ponían el otro, yo no, yo mezclaba uno trae el otro, a veces la gente se quedaba como en shock, tú me entiendes, entonces, Wichot, yo tuve una idea, porque Wichot estaba haciendo bailes con Sony Tape, y ya yo iba a dejar de trabajar, pero no lo había hecho aún, porque mi abuela no quería que yo dejara el trabajo, ¿de qué trabajabas, Renato? ¿También querías el trabajo? ¿En el Palacio? Ah, en el Palacio, del Dorado. O sea, que la idea, la idea, la cocinaron ustedes, la idea del primer, eh, live, así, sí, enfrentamiento de la discoteca, mano a mano, y entonces, yo dije, bueno, voy a preparar todos los discos, pero me salió mal, la, el, o sea, arrancaba, si no me equivoco, viequito, después Sony Tape, y después Electro Disco, yo, ay, a la venta, estos malos le van a poner todos los discos, que yo pongo, que ya yo tengo pegado, pero yo voy a inventar algo, bam, 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 ya venía el picante de la vaina de Renato, había un disco que yo estaba sonando en los bailes, que se llama, What the hell, the police can do, y yo recibí un promo, de, 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 no, 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 what the hell, no de police can do, y Sharon, 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 me do that, no, 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 me do that, me do that, no el otro, que después yo canté en el otro, sí, correcto, exactamente, cuando íbamos como a las dos semanas de esa vena, me mandan, un 45 de Yumeca, que va a salir, que es un promo que el tipo, parece que el tipo cantaba los discos en vivo, y después lo grababa, y entonces me mandan, Babylon Boops, así que yo, a mí me gustó más el instrumental de Babylon Boops, ¿cómo no? que de What the hell the police can do, así que yo hice la versión de What the hell the police can do, pero con Babylon Boops, el tipo que, What the hell the police can do, ponlo ahí, ponlo ahí vivo, ponlo ahí vivo, el tipo lo tiene, ese es What the hell the police can do, exacto, súbelo, súbelo, se oye, la gente lo está escuchando, la gente lo está escuchando, tú me entiendes, entonces él hablaba, o sea, que tú hiciste, mira tú, me estoy enterando que hasta my shop, los remixes, los primeros remixes, entonces, mira por dónde va la historia, exacto, entonces ahí, ahí ya yo, agarré, y doy, que esa es una de las cosas, voy a hacerlo, pero con la versión de Babylon Boops, suena mejor, Babylon Boops no estaba pegado, el que estaba pegado, era Don Bendón, no sé si ustedes recuerdan, Don Bendón, Don Bendón estaba pegado, pero Viequito puso Don Bendón, aguanta, el mano a mano era, Sony Tape, Electrodisco, y Viequito, Exacto, ok, ¿quién arrancó? Viequito, Viequito, y puso como que, no, que el disco exclusivo, Don Bendón, ok, que no me entiendes, Sony Tape no recuerdo que el disco puso, porque ellos no tenían mucho reggae, Wicho fue quien le vendió a Edwin, Edwin, reggae, y no recuerdo que pusieron, pausa, voy con la primera trivia señores, para obsequiar la primera caja, vamos con una trivia, vamos con una trivia Renato, para que Renato sepa, porque vamos a regalar, 5 cajas de cerveza, Panamá Light, señores, la primera trivia para la gente, que está en YouTube, en el canal de Coex, año, y mes, y donde, se estrena, Renato Limotal, como DJ, para Electrodisco, vuelvo y repito, el año, el mes, y el lugar, donde el DJ Renato, toca por primera vez, con Electrodisco, él lo acaba de decir, él lo acaba de decir, así que, vivo por allá, Pipo, para quien la primera, la primera persona que responde, y se lleva esa caja con cerveza, continuamos, bueno, entonces, yo, bueno, yo grabé, en cassette, tú me quieres decir, que él te pegó, yo tengo una cizaña, tú sabes que yo soy bien cizañoso, Renato, yo soy bien cizañoso, dime, ¿qué pasó, con Super Nandy, que él estaba en Colón, y ya Nandy cantaba, yo sé que la parte comercial, tú te moviste, y tú, escalaste mucho más, que Super Nandy, pero, primero, disculpa, primero rapeaba, Reguesam, obviamente en inglés, Super Nandy, que estaba en Colón, pero Renato, es el que hace el boom, no, 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 todos estaban equivocados, cuando yo bailaba break dance, ya yo cantaba reggae en español, cantaba Zungu Zungu en español, un montón, no sé quién es Super Nandy, nunca lo conocí, porque nunca lo conocí, nunca supe de él, nadie me habló de él, yo iba a Colón y nadie me decía del man, porque yo era el dióquil de la discoteca que tocaba reggae, porque reggae no se tocaba antes, cuando la gente de Sony Music, me manda un LP a mí por el fallecido señor Stanley, que él era el técnico en esos tiempos, Stanley Bryant. Entonces, yo recibo un disco de un agente de Colón. Yawicho había mandado a hacer el Denny, pero no había llegado, porque recuerda que eso ha tardado cinco o seis meses. Y lo manejé, como dos semanas antes, creo que llegó el LP. Llegó el LP y ellos tenían un disco que a mí me gustaba, que era en español en inglés. O sea, era... Pero, ¿qué pasa? Yo tocaba la música de Peter Metro. Peter Metro cantaba en español en inglés. Y era de Jamaica. Pero yo notaba que nadie se atrevía, porque nadie se atrevía a cantar un disco completamente en español. Recuerda Fishman Hunting. Y tú sabes que esto es el amor está como está como un helado. ¿Sí, mi vida? ¿Sí, mi vida? ¿Sí, mi vida? Yo recuerdo. Era... Arrancó el man en español, pero siguió cantando su... su... en inglés. Y Metro en Cuba. Entonces, estamos hablando de que nadie... O sea, tú rompiste el esquema. Nadie lo hacía en español. Entonces, ¿qué pasó? Ya yo tenía a mi par de discos en CD en español en la calle, pero yo nunca lo cogí que yo iba a grabar. Entonces, ¿qué pasó? La gente... Lo de Super Nandy yo me enteré en el 97, imagínate, porque nadie hablaba de eso. Cuando yo pegué el Denny, tampoco había ningún disco en español completamente. Cuando el Denny al año empezaron a salir un montón de discos que Tamayo y otra gente grababan porque todos los muchachos que querían cantar. Porque eso siempre pasa cuando hay una moda todo el mundo quiere montarse en el feeling. Pero exactamente cuando todo el mundo empieza a montarse yo saco a las chicas de los dos cafés. Y ahí empezó todo. Vamos a poner pausa. Vamos a seguir con lo de DJ y ya cuando pasa la faceta de artista entra... No, pero yo estaba de DJ todo ese tiempo. Estamos hablando que todo ese tiempo yo era DJ. O sea, que tú hacías las dos vainas al mismo tiempo. Exacto. Yo hacía las dos cosas al mismo tiempo. Yo trabajaba para Weecho cuando... Ey, ese pelado... Respect. ¿Tú me entiendes? Yo trabajaba para Weecho, era su DJ y era cantante. Entonces, Weecho usó eso como forma de promoción para conseguir rantan de contrato porque yo tengo al artista que está pegado que está saliendo en televisión pero es mi DJ. Y es tu DJ. Y el DJ que está pegado así que está pegado como DJ ahora está pegado como artista. Y ahora me quedé con algo, Renato. Y como está todo a las personas. Saludos a Eric Vélez. Te mando saludos, Eric Vélez. Ahí, la magia. Tenemos fotito, tenemos fotito. Vamos a poner la foto de Eric Vélez con el DJ Renato. Vamos a mirar esa foto retro. Mira esa foto. Tiene foto y todo. Mira, mira la foto. Esa foto me la robaron y yo tomé esa foto. Eric Vélez y Renato. Miren la pifia de Eric Vélez de agarrar los discos con una sola, un solo dedo. Esa era la pifia. Eso lo hacíamos nosotros y dale vuelta. Oye, tenemos ganadora Mariela Ábrego. Mariela Ábrego en el canal de YouTube. Oye, las cajas, las cajas de cerveza las vamos a estar regalando en el canal de YouTube de Goethe Studio. Junio de 1983, Autocine Olímpico. Me están hablando. Entonces, así comenzó todo. O sea, todo comenzó a la misma vez. O sea, ya como DJ establecido, yo empecé a pegar como artista. ¿Tú me entiendes? El cuento del Mantumán. Me quedé con ese cuento. Vamos con el Mantumán. Viejito, Sonitei, el extrodisco. Sonitei arranca, Viejito pone, empezaron a bailar la gente. Viene, Sonitei pone, no recuerdo qué disco pusieron. ¿Recuerdas el DJ de Viejito? Pusieron un disco. ¿Tú no recuerdas qué DJ estaba? Hal, Hal, Hal. Hal. Lo de Seda Hal. Hal. Lo de Seda Hal. Hal. Era lo máximo. Tengo que hablar de una anécdota sobre Hal. Yo aprendí algo de Hal, para que sepan. La gente que no quiere admitirlo, yo sí. ¿Qué pasa? Yo, bueno, yo grabé en cassette, yo no le dije a Wichon esta canción que se llama El Deni, pero no te va a perfeccionar, pero grabé el disco y ya yo tenía el Babylon Books. Nadie lo tenía, porque el Babylon Books acababa de llegar. Yo tenía What the Hell is the Bullies can do, tenía la otra versión. Tú tenías Asdí, ¿cómo se llama eso? ¿Tenía ventaja de todo eso? Yo tenía todos los discos. A mí me traían, a mí me mandaban, me traían, yo compraba todos los discos antes que tuviera las otras discotecas, excepto la de Juan Díaz, porque la de Juan Díaz, como Panamá, la te indico, yo tampoco, hermano, siempre conseguía la misma música. ¿Qué pasó? Cuando yo puse esa anécdota, tú me quieres decir, yo estoy viendo que todo el mundo queda mirando y que esta vaina, ¿qué? O sea, que ese fue tu primer man, tu man. Sí, no. ¿Primer mano a mano? El primer mano a mano, grande sí. Y cuando pusimos esa vaina. ¿Qué año fue? Eso fue en el 85, por ahí. 84, 85. ¿Ustedes dicen 85? Porque en el 84 yo grabé. Sí, no, tiene que ser 85, creo, 85. Tiene que ser 4, fue 84. Porque yo acababa también, yo no tenía mucho tiempo en el electrodico. ¿Dónde fue ese mano a mano? ¿Recuerdas? No, ahora que yo, no, 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 el mano a mano fue el 84, porque el Denny llegó como cuatro meses después, el año siguiente. En el 85 llegó el 45, porque Wicho lo mandó a hacer. Yo estaba naciendo. ¿Tú me entiendes? Wicho lo mandó a hacer y en medio año del 85 se mandó a hacer La Chica de los Cafés y La Chica de los Cafés llegó fin de año a primero de enero, por ahí. Porque yo recuerdo que se quedó un bulto en Nueva York que nunca llegó a salir de aduana. Entonces, por eso que los discos míos pegaban y tenían más tiempo de vida porque cuando no llegaban a la venta y la gente quería el disco, pero nada más lo escuchaban en grabación pero no tenían el disco. Entonces, cuando llegaba el disco, ¡pum! Volaba. Mi gente, en YouTube y en Instagram, nada más imagínense el espacio en blanco tiempo de Michael Jackson. No, pero es que yo era... Así, 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 ¿eh? Es que yo era admirador de Michael Jackson porque todos los niños en esos tiempos queríamos bailar como Michael Jackson, entonces. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo veía en los programas de los Estados Unidos estos diyokis morenos haciendo locuras con las tornameses y... Y yo era un loco porque yo quería hacer todo a la misma vez. Yo marchaba en banda, cantaba, bailaba, diyokeaba y jugaba deporte. Por eso que yo era flaco, yo iba a jugar americano y baquebol. Tú me entiendes, yo era flaco, ¿cómo iba a engordar haciendo toda esa gana? Casi no dormía. Renato, y llegaste ese mano a mano. Oye, un momentito, gracias a la cerveza de los DJs, gracias a Panama Light, papá. Vamos echando las historias acá con DJ Grafías hoy, Renato. ¿Dónde fue ese mano a mano si recuerdas? ¿Dónde fue el mano a mano? El Dicopatín, te estoy hablando del Dicopatín del Dorado que terminó siendo, señores, los estudios de Canal 13 y después ahora quedó siendo un Super 99. Mira tú, mira tú. Eso era, porque ahí fue cuando yo canté en mi primer... En el mall, el mall. El mall, el Dorado Mall. Apunten, el Dorado Mall. Apunten que esto es historia. Entonces, cuando yo canté en ese Dorado Mall que fue la primera vez que yo vi como 20 mil personas que yo tenía la mal, Denny y la chica a los cafés y si Omar a la pipona estaba por salir, yo estaba asustado. Las mujeres gritándome y los niños que papá y un poco de locura y yo estaba, las mujeres tirándome en el brasier y esto un poco de locura y yo no sabía qué hacer y yo era en ese tiempo yo vivía con mi abuela y mi abuela era muy estricta. Un rockstar. Tú me entiendes, mi abuela era muy estricta y yo fui a cantar, yo fui a cantar pero tenía que regresar a X horas, no importa que yo era artita o no artita. claro, yo respetaba a mi abuela Pini, la abuela pregúntale cuando Pini cocinaba tú me entiendes, entonces ahí fue que yo me consolide como la moda del momento. En ese mano a mano sientes? Yo siento que en ese mano a mano se me dio más respeto porque yo mezclaba todo eso poco de disco y cuando yo abrí las cajitas chiquititas de los 45 todos los dios que quedaban que ya saben a qué tiene y cuando yo empezaba a tirar esto es lo que acaba de llegar y nadie lo tiene y yo hablaba y la gente levantaba la mano aunque los dios nadie lo conocía yo iba tirando uno trae el otro uno trae el otro uno y después ponía todo lo que lo que pasa que yo era bien high setting spanish yo era calculador calculoso yo dije bueno voy a poner todo lo que puso viequito todo lo que puso cine tape y todo lo que yo voy a poner en tanto tiempo entonces yo agarré mezclas rápidas y fue pim pam pim pam y después que yo puse lo nuevo a la gente bueno viene lo que nadie más yo creo que todo el mundo yo pum 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 entonces ya los otros dios que quedaban y que chas este man lo desarmó le cambiaste la película a los DJs Renato se la cambiaste simplemente eso pero yo quiero darle un respeto a la revelación viequito porque cuando después fuimos a Colón con ese mismo show al super centro super centro de Colón cuando fuimos allá y ya yo ya yo estoy entablando una relación con 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 los DJs Renato y allá y con viajar yo digo bueno yo quiero escuchar lo que va a sonar sonar compa otra cosa yo quería escucharlo será otra cosa porque cuando yo lo escuché en el dicopatín poniendo haitiano yo dije hey te man mezcló los haitianos bien smooth porque yo mezclaba y cortaba los haitianos porque yo buscaba ciertas partes para mezclarlo y como yo estaba buscóme yo me los conocía yo los tenía ya más o menos en la velocidad para que todo eso se mezclara en lo mismo que haitiano tiene mucho contragolpe el haitiano mucho contragolpe mucho contragolpe tú tienes que tener cuidado porque él arranca una velocidad baja a veces y después vuelve de nuevo los haitianos no tienen una sola velocidad si está con lo correcto van yo bueno arranca creo que era arrancó Sony Tape no arrancó viequito de nuevo pero esta vuelta cuando arranca bueno vamos con la música que le gusta a la gente de Colón él no hablaba mucho y pum y pone esta música eso te iba a decir porque el público de Colón es otro tipo de público en Panamá eso no es lo que la gente tiene que conocer los que están conociendo un poco de historia de reggae los DJs Renato me puede desmentir que un maestro el público de Colón es el público diferente de Panamá todo el mundo me dice no cualquiera toca en Colón y Renato iba para allá entonces yo me la pasaba tocando en Colón entonces ¿qué pasó? yo oigo este más mezclado un poco de música que yo no tengo si yo soy el que tiene toda la música eran los ZUC yo nada más tenía Banzagua exacto eran los ZUC yo no tenía nada de eso yo estoy oyendo que ese man está tirando totalicio te tiró todo ¿qué tú crees que yo hice? le agarró una pluma y yo el tema está tirando y yo en esos tiempos no había celular para grabar no había chazán no había chazán no había chazán así yo no estaba de que ejemplo si el man decía de que zombie 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 yo lo escribía tú la pararía en un papel yo lo ponía en los papeles bam viequito estaba ahí porque Wicho y Viequito comercial me quería conocer porque yo no conocía al señor Viequito yo le decía señor porque yo siempre hablaba con respeto a todo el mundo y arranca Edwin el equipo campeón la sensación el equipo campeón y todo el mundo quedaba como que porque la voz de Edwin era una voz para mí que llamaba la atención tú me entiendes él podía tener el peor de Yoki pero cuando ese man hablaba la gente le hacía casa hay gente que no da respeto yo doy mi respect van cuando Edwin habla la gente queda como el Colón como que este man suena en música pues sonaron y tú sonaron cool pero la gente está esperando que yo arranque y yo bueno yo bueno por la referencia que había pasado en el mano a mano anterior no por el mano a mano sino que yo no había ido a tocar era la primera vez que tocaba en Colón a Colón aún yo después empecé a tocar en el ferrocarril en no sé dónde no sé dónde pero ese día la multitud o sea lo que habían escuchado Renato de Colón la gente me escuchaba en Las Vegas en Chilibre en esos pocos lugares pero nunca en Colón 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 y cuando yo arranco a tocar no era mi segunda vez que toqué en el ferrocarril pero en el ferrocarril en el ferrocarril la diferencia yo estaba en una arena gratis eso era como el 86 creo que fue el ferrocarril tú me entiendes entonces esto era una cosa ya pagada y la gente adulta que bailaba de Colón fueron al evento no los chiquillos que estaban en la arena porque recuerda que el del ferrocarril había mucha gente trabajando estaba lleno pero había mucha gente trabajando tú me entiendes este no este era un sábado bien propagandado ya era día libre bien en las tres discotecas más grandes y yo arranco con plena yo arranco bueno esta es la sensación de la nueva generación bueno mi gente de Colón vaya rápidamente gente no sé qué y tiralo plena y cuando le pongo y yo bajaba la velocidad para después y para lo lento porque yo hacía todo al revés tú me entiendes y la gente estaba diciendo que te vas a meter este man y yo bajaba la arena y después yo pum para mezclar a haitiano y yo mezclar a haitiano y me quedaban como que guay que acabas de hacer y la gente guay porque yo me fui de reggae a haitiano como nace el famoso pregón con las manos arriba renato fue el que lo creó ok te explico yo aprendí del señor guasabanga y de huicho huicho quizás no recuerda esa arena yo fui a cantar donde está el yo no recuerdo como se llamaba esa arena el activo escorpio creo que era escorpio escorpio allá atrás él tenía una cosa con truenos y él ok el día el paraguas una arena el día el paraguas creo que se llamaba porque era tiempo yuyoso y la gente llegaba con paraguas y huicho animaba huicho usaba un suéter corto y tenía como una águila aquí tatuado tatuado y huicho era quien animaba bueno agarra la pareja ponla en tu hombro y tráela aquí que no sé qué tú me entiendes huicho animaba huicho hacía ese tipo de animaciones ok sí pero él no decía con la mano arriba que no sé qué y a mí me gustaba esa arena más lo que me había enseñado el señor guasabanga y yo bueno voy a hablar y de repente yo decía la gente bueno me levantan la mano lo que quieren hacer de meses yo veo que elante yo ajo esto está pretty y no sé qué y empecé a decir que bueno levanten la mano no sé qué hasta que me regañaron yo no sé Misael si tú recuerdas a mí me regañaron en un baile porque estaba diciendo levanten la mano todo el tiempo me dijeron tú estás repitiendo esta arena repitiendo esta arena yo opérate tú vas a ver cuando yo digo esta arena qué va a pasar y bueno levanten la mano no me dijeron más nada sigue diciendo levanten la mano y ahí nació el famoso arriba las manos papá y nadie lo hacía o sea porque nadie todo el mundo nadie había separado en ser diyoki de dicoteca y ser locutor de radio tocaban como si bueno mi gente vamos con merengue y algo de mil y los vecinos y ponían el disco y yo estaba en aquello y el disco completo y el disco casi completo y yo estaba así completo cuando llegó el man de puerto rico al interchina el lobo de puerto rico ya yo mezclaba pero el man cortaba la música y yo fui para ese show para ah este el famoso y man que no se que corta los discos yo nunca había pensado en cortar la salsa y yo bueno yo también lo voy a hacer y empecé a hacer toda esa vaina porque yo era una persona que absorbía y aprendía y lo mejoraba y lo mejoraba absorbía y lo aprendía y lo mejoraba boom y entonces la gente empezaba este man entonces todos los diyoki lo que querían ser diyoki iban a los bailes electrónicos a lo que es el yate y pescas la gente iba de que vamos a escuchar este man porque este man ahí a la bestia entonces es como cuando llegó el tiempo del pitufo que el pitufo cayó fama por los cortes porque él cortaba él cortaba todo muchos diyoki bueno vamos oír el estilo del pitufo y oír a Renato el nuevo del pitufo ok pero que pasa yo tenía tantos trucos bajo la manga y los manis no sabían que yo parqueaba con pitufo y que yo le vendía los discos que tenía pitufo tenía el nombre que es Renato y la gente no sabía que yo le vendía los discos y que yo le había enseñado y yo lo cogí como rabia lledai papa lledai yo lo cogí a rabia que este pelado y que pitufo que no se que yo tú estás queriendo el pitufo pero hasta que nos enfrentemos yo me voy a encargar el pitufo y cuando nos enfrentamos yo ya hubo dicho que yo pitufo estaba en Sony Tape yo cogí tu pitufo y hubo dicho que no tú sabes que tú eres mi hijo coge tu pitufo el estima su guante tú me entiendes porque eso era entonces llegó un momento que ya Sony Tape no quería tocar mucho con el electrónico y empezó a tocar con viejito porque sabes para coger un poquito más porque de tantos golpes estaba agarrando golpes parejos entonces después que lo que pasó de la chorrera cuando lo agarramos con el montón de luces poco de vaina y lo dejamos pobre cuenta 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 esa gente pobre gigante verde eso lo puede cortar Rolo y esta gente que Sonita estaba ahí al fondo estaba viejito y el electrónico aquí y los manes de viejito son malos los manes ustedes ven todas esas luces que están prendidas prendieron todo y nosotros prendimos todo a la vez todas esas luces son de mis amigos electrónicos y todo esto es de viejito que no sé qué vamos a apagar todo miren la luz de Sony Tape tenía como dos lucecitas viejito porque hicieron esto pero es que llegó un momento la culpa era de Misa y yo vine pregúntale a Misa yo vine con rabia porque Huichu me mandó a tocar en Tucumén y yo quería tocar en mi chorrera como siempre y dejé Tucumén y me vine para chorrera terminaste chorrera porque yo tenía que marchar porque yo tenía que marchar igual y había un man corretando entonces un peladito llegó mi montuno estaba con hueco y un peladito llegó señor él vende un montuno y yo me queda y todo y le di los 10 eran 10 o 5 dólares anyway yo le di a verna al rato viene un man que es mi montuno con un machete me está corretiendo pero de qué están hablando yo estoy corretiendo no que ese montuno es el señor yo pero yo acabo de comprar estas vainas me estaban corretiendo yo sabe nada yo tiré esa vaina y me fui para chorrera te fuiste para tu baile de chorrera no recuerdo quién dejamos tocando allá porque no recuerdo si fue Miguelito o quién porque yo sé que Felipe ah Felipe dejamos Felipe tocando y el chorrera estaba Eric Vélez Eric Vélez la contó Eric Eric Vélez tenía patas para arriba chorrera chorrera estaba no había comenzado a la gasolina yo fui a marchar primero llegué a tiempo yo estaba en la nocturna oficial o en el duque yo creo que estaba en el duque en esa vuelta entonces yo llegué cuando estaba ya estaba marchando ya faltaba media medio recorrido medio recorrido y corregamos al fin que era allá donde estaba la pista de la chorrera yo no iba a arrancar la gente estaba entrando ya la gente estaba entrando yo no quería tocar empecé a tocar viequito la arena estaba prendida la arena sonitape tocó era cool arranca Eric estaba destrozando la arena yo estoy afuera ya cuando la arena tú no habías entrado yo cuando la arena se estaba poniendo ya heavy que ya yo estoy con la rabia la oscura los hermanos me dieron una cerveza y yo no tomo los hermanos me dieron toma no yo no quiero ser toma hombre tú eres un hombre no sé qué yo tomo una cerveza los hermanos me dieron seco yo y después yo estaba como monstruoseado y yo entré y yo hermanos que renato que tú haces aquí vamos pa' encima no no le toca a viequito yo estaba así estaba como como fiera atrapada él quería que le pasa a renato estaba entendiendo que le dije hey choma tú tomaste algo los hermanos me dieron una gana y dije ay te hermano no puedes tomar ese bebé loco que no se cae y banco no le tocó eléctrico y yo voy pa' encima yo a Eric toca Eric estaba Eric nada más se ríe porque Eric sabía lo que venía y Eric arranca tocaba y te ando iba animando y la gente estaba la gana estaba prendida y los hermanos el viejito que no me echaste no me echaste y el mismo a la hora y nosotros yo que tú también que tocó él eso es cuando desatan y sueltan al perro negro entonces es correcto y yo estaba todo un poco hablando en la carretera yo suave y tras eso el hombre era rockstar si, si él era un rockstar DJ la votó y rockstar las mujeres boom pero es que ese día yo estaba muy concentrado en que yo estaba con rabia yo estaba bravo porque Huichos me mandó allá y Huichos no estaba allá Huichos estaba Huichos estaba en Chorrera no señor no, no él no estaba en Chorrera él no fue pa' Chorrera no, él iba pa' Chorrera pero no fue ese día no sé por qué no fue el que estaba ahí era el tío Huichos ¿cómo se llama? Victorino era Victorino que estaba ahí entonces nosotros teníamos otros toques porque teníamos el de Tocumén teníamos el de Chorrera y como él sabía que yo tenía que marchar me mandó pa' Tocumén porque él sabía que después yo iba ahí pa' Chorrera y no descuera donde iba más pero Black el capitán Miguelito estaba en otro toque ese día entonces ¿qué pasa? ya después de esa Navidad ya hay ya hay en ese momento Renato y tú disculpa te diga ya porque estás hablando de varios toques o sea que ya Electrodisco Misa también puede decir ya Electrodisco se dividía en tres porque hasta donde tengo entendido tenían tres equipos Big el Portentoso el Portentoso el que era el tuyo y el tuyo de Eric ¿no? los dos tocaban el dos era de Eric el dos era Eric decidía todo el no toque la no toque la cala de disco no toque lo mío no toque esa aina porque eso era un problema y el tres Greg el tres era para Greg el turbo el turbo era Miguelito era más Miguelito porque Greg tocaba entre con Eric y conmigo Tú me entiendes, porque recuerda que cuando Greg tocaba, yo animaba Yo estaba cool, porque para mí Greg era un visionario Porque cuando Greg tocaba, claro, tocaba igualito o mejor que yo, pienso yo Esa es mi forma de pensar Pero yo animaba, porque Greg no animaba Greg empezó a hablar después Pero Greg tenía unos cálculos y tocaba unos discos nuevos Y yo, este pelado ya pensaba como yo Porque nosotros siempre innovábamos y poníamos discos que nadie ponía Y ese Greg con esos viribos que tenía visión Que locura este pelado Es que estoy viendo, y ustedes están hablando acá Y de verdad, la crema de todo esto que ahora todos conocemos como DJ Porque cualquiera está animándolo, ocultando en una tarima ¿Dónde se inició todo eso? O sea, grandes personajes Entonces, es más, en esos tiempos Cuando ya nosotros como DJs y animadores empezamos a prender fiestas La gente que, oye, pero si yo llevé a fulanito a tocarme una fiesta Y la fiesta estaba buena música, pero aburrida Entonces, Eric aprendió a animar Hasta Eric animaba Y Eric era un nazi en las fiestas Porque a Eric le gustaba que Huichol le diera Bueno, si nos contratan para una o dos horas más, te doy tanto más Entonces, Eric, en vez de bajar el feeling La intensidad La intensidad para terminar la fiesta Para terminar la fiesta Eric lo subía Eric era un monstruo en esa vaina Después, Eric no sé qué le dio Por concentrarse en el haitiano Y llegó un momento que para mí Fue el mejor Luego digo, tocaba mejor haitiano La forma de tocar haitiano era mejor que el mío A mí me gustaba mezclar Pero Eric tenía unos cortes Exactos, precisos Precisos Y estamos hablando de, estamos hablando de pasta No estamos hablando que ahora tú puedes Correcto Controlador, ni signo, ni nada de eso Exacto Tú puedes ahora agarrar la computadora Voy a cortarlo y la de una vez Lo editamos No, no, no Ahí para agarrar el disco tenías que saberte el disco Tenías que saberte todo el disco Y recuerda que uno era tan meticuloso Que cuando tú sacabas, tú ponías la mano atrás Ya tú sabías dónde estabas Ya tú sabías Ya tú sabías los discos que te ibas a poner Entonces ser dijoki Yo le he dicho a muchos pelados No es poner discos solamente Porque tú tienes que sentir lo que tú estás haciendo Claro, por supuesto Y transmitirle eso al público Hoy en día yo he estado Mira, yo recuerdo una fiesta de hace como 6, 7 años Yo fui a la fiesta privada Creo que fue en San Francisco Y tenían un pelado poniendo electrónica Ah sí, porque yo estaba Yo había pegado Rise Up en GQN Rise Up nadie lo tenía Yo lo sonaba Y van, pegó Yo recuerdo esos tiempos Yo estaba ahí contigo Yo van, bueno El pelado está tocando Y toca la electrónica Y el pelado está como emocionado Y él solito Y nadie le hacía caso La fiesta así Nadie le hacía caso Y el duele de la fiesta Y el duele de la fiesta Y el duele de la fiesta Y el pelado está tocando Como para decir Que yo Eso es la nueva ola Ahora me toca Yo voy con reggaetón El reggaetón estaba Pam, pam, pam Y tú sabías Estaba pegado Entonces yo Bueno mi gente Vamos a arrancar con la música El reggaetón ¿Dónde está la pelada? Empezaba ¿Sabes cómo soy yo? Empezaba a hablar Pum, pongo el disco La gente Y ya las guiales están Y no sé qué Y de dónde está Las chicas solteras Que estaban hoy En la fiesta En la casa No sé qué Eso te iba a decir Y van Y empecé a hablar Y no sé qué Bueno salud para la fula Oye buen peinado Yo creo que esa picardía Esa picardía Que refleja Renato Por su personalidad Ayudó mucho A crear los pregones Las encuestas de DJ ¿Dónde está la chica soltera? ¿Dónde está la chica soltera? Todo eso La mayoría de las cosas Las inventé Pero hay cosas Que yo no inventé Hay cosas Como lo que inventó Pinot Ciertas vulgaridades Que inventó Brooklyn Hay cosas Que cada uno tiene ¿Tú me entiendes? Hay DJOKI Que han inventado cosas Que la gente sabe Que ese es fulano De tal Ok Es su sello Su marca Pero todos Los que están haciendo Los DJOKI De ahora Lastimosamente No se molesten conmigo Ya se ha hecho Pero eso es la moda La moda Va y viene Va y viene Da vueltas Y regresa Cuando yo usaba Estos colores antes La gente ¿Qué le pasa? Te manda loco Los tiempos Me dio Dame Te manda loco La gente se burlaba La foto Ahora ¿Qué hace la gente? La gente mira 690 Y fulanito Y se ponen estos Pocos de color Y se ponen trenza Como yo también me pongo Y es una cosa cruel Pero ya eso lo hicimos ¿Tú me entiendes? Yo tengo fotos Yo no sé si ustedes recuerdan Cuando empezó a pegar Nicky Jam Nicky Jam usaba Un sombrero negro Que Flat Con sombrero negro Esa arena Yo la usaba Uff Yo tengo rantas de fotos Con esa arena Antes que cualquiera ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros Los DJs De Electroico Ya llegamos a hacer Una camada Eso te había preguntado Tú formaste Tú formaste Como un team No es que lo formé yo Huicho tenía Huicho Huicho y tú Huicho tenía una ideología Y Huicho me preguntaba ¿Qué sopa con este man? Y yo Miguelito a mí me sorprendió Porque yo lo escuché En una fiesta El capitán Miguelito Este hay que contratarlo El capitán Miguelito Este es un monstruo Tirando merengue Se sabía Todos los merengues Hasta lo que yo no me sabía Este man se lo sabía Huicho lo contrata Miguelito es bueno en merengue Bueno Buenísimo en merengue Buenísimo Me parece dominicano Entonces Llega un momento En que Ya Huicho empezó A buscar locutores Por eso llegó Macoy Cuando llegó Macoy Que es una parte Que da risa Macoy llega A mollo de rolo En Emilia Gloria Y llega Macoy Imagina Tú sabes Macoy elegante Macoy Macoy El selecta Llega Bueno mi gente ¿Cómo están todos Mi gente? No sé qué Electroico Levanten la mano Mi gente Que no sé qué Nosotros lo queramos Mirando Por favor Por favor Dijo Ahora que recorrió Por favor Revanten la mano Nosotros lo queramos DJ grafía papá No 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 se ven Voy pa' encima Y se formó la demencia Y se forma la locura Ya Macoy Así Vamos pa' encima Porque las otras discotecas Eran como más Más polite Macoy Macoy Él fue como animado Un velorio Super Music Y estos manes Super Music tocaba Pero no Hablaban Pero no animaban Mucho Sony Tape Hablaban Que no animaban Porque Anel Y ellos No animaban El que lo gustaba Era Edwin González Y los gustaba No animaba Si ¿Tú me entiendes? Entonces Nosotros lo queríamos Lo único Que queríamos Alborotar Pero Y entonces Las mujeres Que dicen Que los hombres Somos perros Y la grita Y los manes A veces quedaban Y que ¿Qué le pasa a Renato? Estaban como locos Lo que quieren Cerveza gratis Lo que quieren Que es dinero Y los manes Llegaban Y cuando hacíamos La locura Acabamos de bajar La cerveza Un dólar La gente Corría Tú me entiendes Todas esas locuras Que inventaba Huicho Y yo lo transmití Al público Y otras personas Es lo que se hace Ahora Tanto así Que cuando yo Empecé a meter Esas cosas En mis temas La gente Empezó a Bulese loco Igual Cuando Rolo Y empezaron a cantar Se dieron cuenta Que ese con la mano Arriba Era un boom Ellos lo hicieron Y apareció Lo que era El comando tiburón De electródico Que eran solo cargadores Y ahora Ellos Usaron el nombre Para hacer Su grupo El comando tiburón Comando tiburón De eso perteneció Misa Mi amigo Acá Sonido Misa Tengo la segunda Trivia Señores Atención Mi gente De YouTube Pero alguien Ha contestado La primera Una chica Para que sepas Una chica Una chica Una seguidora tuya Pero por qué No dijo el nombre De la llave Sí, sí Lo dijimos Lo dijo Pipo Lo dijo Pipo Se llama Mariela Ábrego Mariela Ábrego Mariela Ábrego Ella lo dijo Sí señor Para Mariela Respect Ella lo dijo Papá Oye, la segunda Pregunta Es ¿Cuántas cajas Son? El señor Renato Alder ¿Cómo que señor? El pelado El señorito Pues Pelado Pelado Teenager Teenager El Licky White El Licky White El Licky White Puesto de Trabajo Fácil, fácil Vamos a decir así No donde quedaba Donde trabajó Renato Cuando también era DJ Bailarín Y su faceta Ya saben Las personas que están En el canal de YouTube De Coex Ahí en la pantalla Ustedes están viendo El YouTube de Coex Estudio Djografías Ya saben Las cajas O los premios de hoy Estamos regalando Cinco cajas Ya regalamos una Quedan cuatro Solamente se las vamos a dar A aquellas personas Que dan la respuesta En el canal de YouTube De Coex Estudio Ahí está Coex Estudio Panamá La primera persona Que diga ¿Cuál es el lugar Adicional? Adicional que Renato Trabajó ¿Ya hay una respuesta? Hay una Sí Me confiero a mi Mi productora Que sí J.W. Joel ¿Dónde trabajó? No, la borró La borró Se equivocó ¿La borró? ¿Se equivocó? No, no, no Bueno Ya saben La gente La gente que está En YouTube Por una caja De cerveza Panamá Live ¿Tenemos ganador? Ahí está Ahí está No trabajan aduana Que quede claro Palacio Musical Oh, yes Yeah, man Yeah, man Respect Y Alvarado Se llevó su cara Y aguanta No, no Todavía no se la ha llevado ¿Ah, todavía no? ¿Dónde quedaba el Palacio Musical? Ah, ok, ok Falta eso Falta eso Falta eso Falta ¿Dónde quedaba el Palacio Musical? ¿Dónde quedaba? Tienes media caja ganada Tienes media caja ganada Bueno, aquí llegó otro Se lo ganó Se llama Abel Gómez Palacio Musical y Calidonia Perfecto Abel Gómez Prá, prá, prá Joel lleva dos Para allá Ahí tenemos dos cajas Ya saben, ¿quieres ganar de tu caja de Panamalike? A través del canal de Coex Studio Panamá Ahí está lo que está en Instagram Ahí está escrito Coex Studio Panamá También estamos mandando saludos por allá Y para que veas esta transmisión en mucha mejor calidad Saludos también a los amigos de Regroup 507 Saludos a la gente de Ideas Geniales Panamá Toda la gente y todos los Diyokis del Freedom Weekend de Panamá Y mi hermanazo DJ Mickey John Mi hermanazo DJ Sombra ¿Qué pasó? Sombrini DJ Manuel Quintlo también que está por ahí Saludos a todas las personas que se encuentran en sintonía Hoy en el programa especial de Renato La historia de DJ Grafías de la segunda temporada Saludos prohibidos 507 Todas las personas Alan, disculpa Lo que pasa es que el chat está muy, muy, muy cargado Y hay mucho material que hay que compartir Igual acá Pero señores, voy a hacer como hace David Zamudio Saludos a todos los que están en el Instagram Así mismo, saludos a todos los que están en el Instagram Y tienes suerte porque no le pude dar a la joven A María A María A mi Instagram para que lo hubiéramos transmitido a través de mi Instagram También hubiera sido una locura Renato 507 Pero igual a todas las personas que se encuentran en el live Cabe recalcar y recordar que esto queda grabado O sea, para siempre va a quedar grabado Tú me lo pasas porque yo lo voy a subir pedazo por pedazo DJ Grafías Ahora la segunda temporada queda grabada en el canal de YouTube de Coex Studio Así que ya saben, a suscribirse Ya llevamos ocho capítulos con este En la segunda temporada de DJ Grafías Todos los episodios van a estar directamente en el canal de Coex Studio De YouTube Así que seguimos con DJ Grafías que todavía nos queda por abarcar Renato, cuéntame Toda esa camada de DJs que trabajaron contigo Mucho recomendado por ti Tú dabas el aval, digamos Para decir, ey, ese pelado es bueno Como lo acabas de decir con Capitán Miguelito ¿Qué dice o con cuál tú consideras que hacías mancuerna seria? Yo sé que todos son compañeros Pero tú siempre uno tiene una mancuerna Bueno, la verdad La verdad Yo me hacía mancuerna con cualquier DJ Correcto Porque Joe, Greg, Capitán Miguelito, Luchito Toda la banda de P.Ramsé, de P.Balú O sea, toda la banda que trabajó en el electrónico Rolo, Brooklyn, McCoy O sea, yo, ejemplo, cuando McCoy hablaba Yo era que tocaba Y nosotros hacíamos eso Tú toca, yo hablo Tú toca, yo hablo Una vuelta Que fue para mi cumpleaños Que nada más pusimos tres canciones Y la gerenta me dice Y que, ey, Pipo Cuando es así, avísame Para meter más seguridad Volteamos el casino con Con tres canciones nada más Qué locura O sea, eres una persona adaptable A cualquier A cualquier DJ Porque es que Es que La verdad Yo no tengo ese Esa vaina De que está peleando con la gente Ni con los DJ Y eso fue lo que pasó En la fiesta que te estaba explicando Del peladito El peladito estaba Monstruzado Él quería como demostrar Que era un hat Cuando llegué Yo empecé a diyoquear Y poner reggaetón Y después Pan, cruzó electrónica Y ve que yo tengo eso prendido Con el público de él Quedó como que Pero si este man Es un reggaetón O sea, él pensó Ese es el tag de ellos Este es viejo Sí, sí No, no, no No, él no dijo eso Él pensó Que yo nada más ponía reggaetón Porque hay mucha gente Que aún piensa Que no saben Que yo fui el primer DJ DJ Crossover Completo Que tocaba de todo Yo tocaba de todo Yo iba a hacer DJ Música electrónica Porque a mí me gustaba La música en inglés Pero yo decidí seguir tocando De todo pues Ahí vino donde mi amigo Y colega Que tocaba salsa Quedó siendo Diyoki de electrónica Que es Eduard Allen Eduard Allen Caballo 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 Que era un monstruo En esa arena Que él me decía Renato Yo no sabía que tú tocabas Esa música Tú era un crack Yo como Especialmente cuando saluda El disco Que siempre se me olvida Ese nombre Pero nunca se me olvida En esa película De Blade Y cuando yo Con la mano arriba Ese disco Yo lo usaba Para prender las ferias Cuando yo iba Cuando yo tocaba En el Imperio Y tocar todavía Que quedó siendo El Exxon Hermano Y aquello Lo que pasa Que a mí me gusta Que la gente Además De estar alegre Que aprendan Muchos de Diyoki de ahora No Solo prenden a la gente La prendí Y la botella No hace docencia Pero se quedaron ahí Y la gente no avanza Y la gente Oye lo mismo Dico lo mismo Dico lo mismo Es un loop Es un loop Es un loop Que hay a la gente Y yo he ido a fiesta Y yo cogo rabia Yo tengo que irme a la fiesta Porque una vuelta Yo fui a una fiesta Y la gente Me estaba mirando Y yo estaba pendiente Porque me estaba mirando Y yo estoy aquí invitado Y la gente Tú no puedes cogerlo Contróle un ratito Déjese eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el video A ver que tiene Tenemos tu expediente Renato Tenemos tu expediente Este tiene expediente Mira esa vaina Ay Dios Fija Dios Que ahí Termine Era Eran los artistas Termina Y yo Haciendo esa locura Cosas como esas Que marcaron la diferencia En los bailes Que la gente Empezó el mano arriba De verdad Eso es En el comercial Panamá No Profesional Ah la profesional La profesional La profesional La profesional Yo toqué bastante En esos Oye ya te iba A comentar Cuánto Man to man O Experiencias Que tuviste En el electrodisco Que tú recuerdas Yo sé que fuiste A todo Panamá Que tienes mucho Pero tú siempre Uno tiene un baile Que uno siempre Recuerda ese baile Por X o Y Ejemplo Eric Vélez A nosotros Lo dijo una vez Que estaba contigo También en ¿Cómo se llama Evisael En el jardín De las tablas Royal Gin El Royal Gin Bueno El lugar que a mí Me gustaba tocar En carnavales Era Royal Gin Porque ahí aprendí mucho Aprendí a manejar público Porque yo aprendí A agarrar a la gente Alborotarlo Y después soltarlo Para que fueran A las cantinas Todo eso eran Trucos de huicho Para vender Sus sodas Sus cervezas Y sus ajenas Pero Todo eso es una ajena El lugar que a mí Me gustaba tocar Y a mí me dolió Su cierre Es mi linda Gloria Esa era una pregunta Que yo tenía Es mi linda Gloria Porque es mi linda Gloria Cuando yo No había nadie afuera Yo llegaba A las 4 o 5 de la tarde A las 6 Regresaba a la casa A las 6 y media Regresaba Y a las 7 Prendía el equipo Y empezaba Bueno mi gente Que están afuera Vayan rápidamente entrando Vayan comprando su boleto Ahora mismo Los boletos están a dólares Y yo tocaba Como si el baile Estuviera lleno Y arrancaba siempre Con original O sea que tú Fuiste el que creaste La famosa Tanda Mete gente Exacto Yo a mí me gustaba Esa vaina Y la gente estaba afuera Y lo malo es que Porque yo ven y no está lleno Pero yo voy para adentro Tú me entiendes Y la gente iba para adentro Entonces cuando llegaban Los buses La gente era que 9, 10 en la noche Nadie estaba afuera Nadie uno traía Y no tocaba Y no tocaba Yo tocaba reggae Metía Quizás una salsa Porque yo no quería bajar el ritmo Y arrancaba con otra tanda Y la gente no me gustaba adentro Ya cuando eran las 11 El baile estaba repleto Agarra a tu haitiano Que te viene Te vas a volver haitiano Ya Renato tenía Su paga asegurada Wicho El baile está hecho Esa es una locura Entonces ya Tú barriabas Como a la una y pico Yo digo Bueno vamos a poner bala A poner Elisa Elisa Ya era la hora De la recogedera La tanda del Rochinantocchi Del robador Y pagadela Y viene una cizaña Viene una cizaña ¿Qué es cierto Que tú te perdías A una hora Del baile Y los compañeros tuyos No te localizaban Ese es Miguelito Están hablando Es el capitán Miguelito Y yo Mira no Todo eso es una vaina Yo como todo Y yo aquí Claro Recollamos nuestra Nuestra damisela Pero yo me quedaba Ahí mismo a la hito Porque yo no quería Que la programación cayera Yo aah Y a la besadera Y la sobadera Y la vaina Pero yo siempre esperaba Hasta después Pero Miguelito no esperaba Nunca hasta después No, no, no Tú no eras como Foster Que se perdía Nadie quería Foster no se perdía Nadie quería tocar Foster no era así tanto Foster lo hacía Pero no tanto Miguelito el rey Ah, sí, sí, sí Miguelito tú estás tocando Con Miguelito Y tú estás Bueno, mira este cuarto Así, así ¿Dónde está Miguel? Miguelito el baile Miguelito estaba perdido Miguelito sí La fama lo volvió loco Las guiales Cuando corretean a Miguelito El hombre divertido Sí Le decía El hombre divertido Oye Relato Cuéntame algo De todos los hermanos De todos los hermanos que tuviste Con N. No vamos a decir discotecas Porque los DJs se rotaba mucho en discotecas Pero con quién tú sientes En todos esos bailes que tuviste retro Que tuviste competencia dura Ey, ese fue un man que de verdad me costó competir La única persona que me puso a pensar Es Hal de Colón Lo dijo, lo dijo Yo siempre lo he dicho Yo nunca he tenido Y hay manes que no quieren decir Que recibieron su cocotazo Hal de Colón Cuando yo oí ese man Yo Este man sabe tocar Este man sabe mezclar El difunto Jan ¿Qué opinión te mereces? Jan era otro monstruo Es un sangre fría Mira, tú haces una vaina Los DJs que viejitos eran unos monstruos Yo no sé dónde viejitos los encontraban Ah, sí, era una revelación Era una revelación viejitos, papá Pero eran DJs aquí ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que Hal Ya yo Como yo me sabía todo lo que estaba pasando Porque ya todo el mundo estaba Coyendo un estilo El estilo de Renato Es el que estaba predominando Pero yo quiero hacer el estilo tal Cuando llegó Hal Él empezó a tocar de una forma de mezcla Porque yo mezclaba Entonces De un mezclador a otro Uno admira a esa persona Y yo Este man mezclaba Ayala En los discos entraban suave Pretty Por esos nombres de Dodeceda Le decían Dodeceda ¿Tú me entiendes? Oye, y te pregunto algo Adicional de Hal Espérate, espérate, espérate Antes de que la gente está peleando en el YouTube No me peleen, no me peleen Por favor Que revisión de bar Mira, aquí me sale que César Afú Dijo nada más Palacio Musical La persona que respondió bien Fue después Abel Gómez Que dijo Palacio Musical Y Calidonia Exacto Porque la pregunta era doble La pregunta era doble Exacto Yo pregunté ¿Dónde elaboraba? Era doble Y era doble Ahora sí, sigamos con más Sigamos con más Oye, pero Y con algún DJ Yo creo que tú has tocado casi todos los DJs Porque hasta conmigo Pero Algún DJ Aunque tú Nunca puedes tocar Pero era manza ficha Era manza ficha Bueno Yo Yo sí creo Que Habían DJs Que me hubiera gustado A mí me hubiera gustado No grabar cassette con Pitufo Sino tocar en un baile con Pitufo Para mí hubiera sido un bailazo Hubiera sido un bailazo Porque Éramos dos cracks Pero yo he tocado con muchos DJs Yo he tocado Mano, yo he tocado en radio Sí, yo sé Voy para la radio Tú me entiendes Entonces ¿Cómo se llama el difunto? Pegajoso Pegajoso César Jordán César lo máximo César César Jordán padre César era como tocar con Greg César tocaba y no hablaba Así que yo me encargaba de todo Yo sabía Y yo no tenía que mirarlo ¿Dónde? Yo no tenía que mirarlo Yo estaba animando Yo me concentraba Porque yo sé que lo que venía Era ping, ping, ping Letal César Jordán padre Era letal ¿Dónde sale el apodo O el mote de Sexácula? Ok Los tiempos Mira Ah sí, porque Tiempo Ahora que tú dices el apodo A mí muchos DJs Aquí en DJografía Me han contado Que tú los has bautizado Casi a todos Lo que pasa es que El Sexácula Era una pena Porque cuando yo tocaba En Chiriquí Yo tenía un Un gabán Un gabán largo Y me pusieron primero El Cuervo Porque era negro Porque en esos tiempos Estaba la película Ni que el Cuervo Ni que el Elíbe Bruny Y yo no recuerdo Yo recuerdo un día Que yo estaba hablando Y yo le decía a la gente No, yo soy como un vampiro Yo soy el único vampiro Que muerdo mujer Yo no muerdo hombre Yo no soy Porque un hombre Casi que tú muerdas Pero yo soy Yo no muerdo Yo soy el único vampiro Que muerda mujer Entonces un hombre Que tú eres un sex Tú eres un sex Y yo le dije Sí Y hermano Que tú eres como un sexácula Y yo vi el nombre Y yo Ese nombre no está pretty Y yo Ese es como un qué Sexácula Y me pusieron ese nombre Porque yo hablaba Muchas cosas de sexo Durante los bailes Creo que eso Eso también te iba a preguntar Fuiste Rompiste un patrón Rompiste el patrón De la formalidad Digámoslo así Y ya le empezaste a meter Polémica Picante A la animación Sí Pero tú ¿Eso lo habías visto En algún lado? ¿Lo trajiste? ¿O simplemente era Renato fluyendo? A mí Yo no sé qué me pasaba Yo inventaba cosas A lo loco Y después Cuando conocí a Mayor Al peor A Beto Mayor al otro Porque Beto Era más vulgar que yo Y entonces Cosas que yo no me atreví a decir Te dieron fuerza Porque yo recuerdo No Porque después que yo conocí a Beto Fue que yo me volví más vulgar Sí Porque yo no era tan vulgar O sea Yo tenía miedo Porque Huicho me regañaba mucho Ok Mi papá me regañaba mucho Frases Que fueron inmortalizadas por Renato Tengo el telescopio apuntando al universo O al cielo Pero es que Frases inmortales Para no decir que tengo ciertas cosas paradas Exacto Yo decía Tengo el telescopio apuntándose al universo Y tengo el hasta la bandera parada Frases Son frases que Que la gente Ni que la gente se cagaba en la risa Porque sabían lo que yo quería decir Es como cuando pasó la arena ahí En la feria de Chitré Que Luis Peña fue diciendo Que Renato tenía una yala Haciendo demencia Allá abajo Y él está en pleno baile Quejándose Que no sé qué Oh baby Y la gente cagaba en la risa Pero como tú sabes que el manga Le están haciendo algo Pero tú no lo escuchaste Tú no lo escuchaste Mira la grabación Este man se metía en la película Es que yo estaba tocando Y la gal venía Y tú sabes En la somandera En la arena Oh baby Oye baby Sigue Oh mi gente Con la mano arriba Y la gente No sabía Era que yo estaba experimentando Era Exacto Era la Era una combinación De sensación Para vibrar y vaina Pero entonces Por eso Entonces en Fitado Empecé a hablar Los curas Y así que No sé qué Apriétale Agarra los cachetes Y un poco de vaina Lo mandé No hombre Tenía una sexácula No sé qué Después Conocí a mi hermanazo Que manejaba taxi Y empezó a tocar salsa En la radio Y se puso el sexácula De la salsa Y ya Como a mí me cambiaban El nombre a cada rato A mí me llamaron El maravilloso Marbelous Marbelous Me llamaban El sexácula Maravilloso Marbelous El inmortal El inmortal El cuervo O sea Tantos nombres Porque cada vez Que yo me metía En 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 otra situación En otro ambiente Musical Y ya Ya yo estaba Ahora en las ferias Ya todo cambió Ahora está en la feria El monstruo Ya está en la feria Y lo otro está Tú me entiendes Todo empezó a cambiar Hasta galán de telenovela Sí, 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 sí Galán de telenovela A mí me decían Pocotón de vaina Pero hay Lo que pasa es que Llega un momento Y yo estaba Muy Molesto Porque Yo recuerdo Que una vuelta En 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 unos bailes Una muchacha Se burlaba En el Y Ay Pero ese Flaquito Parece Piedrero El monito Este Y yo Ay Yo Bueno Y un día Yo dije Porque No sabía Que yo La había Escuchado Yo Este Mono El que Te va A poner A bailar Y Y Y La gente Ay Y las personas Que la habían Escuchado La La gente Que las había Escuchado Como que Las miró Como que Esta pelada Que le pasa Que no sé Qué Pero después Ya no sabía La pelada Que después Me insultaban Quedando Al lado Mim Y recibiendo Lo que Exacto Entonces Cambiaba la historia Pero era Lo que pasa En los tiempos De antes Y ahora Tú no sabes Con quién Tú vas a estar Tú no puedes Estar peleándote Con la gente Tú me entiendes Cuando yo llegué A YQE Yo empecé A darle música A todos En YQE Me consta Me consta Yo le Muchachos Esto es lo que Está pegado Esto es lo que Está sonando Cuán Y ejemplo Cuando yo pregué Gangster Zone Recuerda que No lo tenía Ni una emisora Sí señor Balú Nadie Yo tenía El CD Que me lo mandó Un amigo mío De Puerto Rico El amigo mío Te mandé algo Cuando yo Con la vaina Es como se llama Esa ena No de HL El otro La ena Chocolate esa Que vieron Un camión UPS UPS Yo recibió Un CD Y que Y que No a la venta Not for sale Aún no estaba Ni a la venta Era un promo Zona de gangsters Y yo Yo estaba en aquello Cuando yo Dije Snoop Dogg Esto que No hombre Yo le di Todos los días Y se lo grabé A todos los que Estaban Y aquí Y la gente Que se partió Manta loco Y yo Ponía ese disco Todos los días Y Bang Sale Darían Y la gente Tiene que Sigue El nuevo disco De cartel No se que Gangster Zone Y ahí Estaba pegado En Panamá Y cuando lo trajeron Que el canto Esa vaina Que el man Estaba sorprendido Porque el disco Acaba de llegar Pero era porque Ya Y aquí Y aquí Dejo de ser La emisión Número 27 A la número 4 Corre Que cambiamos De estilo Cambiamos La forma De pensar Abrieron los micrófonos También Todos Que los micrófonos Estaban mudos Acuérdate Que estábamos mudos Acuérdate Que estábamos mudos Era una locura Porque los equipos Pregúntale a Lea También Y a Tavo Yo recuerdo Cuando me decían No puedes poner Cierta música Y yo ¿Cómo? ¿A quién Tú le estás diciendo eso? Tú a ver Ejemplo Yo pegué El disco de masacre De Inyaman Cuando estaba La emisora No querían ponerlo Por el problema Que había pasado Y éramos los únicos Poniendo el disco Correcto Como no estábamos Parcializados Con ninguno De los dos Nada Nosotros no estábamos Parcializados Con nadie Renato Y hablando ahora De radio ¿Cuál fue tu primero? Hablamos ya de baile Bastante Hablamos de electrodisco Hablamos del portentoso De las oportunidades El artista que nacía Todo lo demás Pero Y la faceta de radio ¿Cómo inició Renato En radio? Cuando yo Iba a empezar a radio Era con Rolo Ya me habían entrevistado Yo iba a ir para Super Q Iba a ir para Super Q Pero en esos tiempos Empezaron muchos viajes Entonces Rolo empezó Lo que él Fabulosa existía Sí, sí Pero Nunca te chotearon Para Fabulosa No, no, no Lo que pasa es que yo Recuerda que yo parqueaba Con lo mismo Con la misma gente O sea Yo tenía Sí, te pregunto Porque el Chombo y Rolo Iniciaron un proyecto Fabulosa Que era el que iba a cambiar La radio La discoteca Que ustedes tenían En la radio Pero ya Ya lo habíamos hecho En la BB En la BB Estéreo Y llegó el electrónico Y tuvo su programa Ahí arranqué yo Y ahí fue que yo Pegué mucha salsa Que nadie tocaba Y Rolo también Porque Rolo ya estaba En el electrónico Entonces Rolo estaba En Fabulosa Cuando Rolo ya fue Para Fabulosa Ya Rolo había pasado La faceta De ser solamente Dijos A ser un DJ En la radio En la radio ¿Tú me entiendes? Fabulosa hizo Una revolución Sí Pero ya Lo que ellos hicieron Ya lo habíamos arrancado Entonces cuando ya Rolo estaba en Super Q Que Rolo Yo fui un sábado Creo que fue un sábado Un domingo Que destrozábamos Que la gente en el chorrillo Estaba a arrebatar Y yo fui allá Me hicieron una entrevista Pero no pude No regresé más Porque no era Que no quería trabajar En Super Q Todos los dios Que queríamos trabajar En Super Q Sino que Después me dice Que hay que viajar Hay que ir para Colombia Hay que ir para no sé dónde Y yo ¿Cómo voy a trabajar En la radio Si tengo que ir para Y entonces vino La oportunidad Que todos saben De wow Que wow Llegó Y dijo Saben Yo voy a agarrar a Renato Para las fiestas El sábado y domingo Antes que se vaya Para los toques de la noche Voy a agarrarlo Para que Ni me diga O sea Resumiendo La experiencia fabulosa No podías Por los temas de los toques Y los bailes Que tenía Super Q Cuando te iba a dar la oportunidad Tenías mucho compromiso En el extranjero Y no querías quedar mal Tenías la oportunidad De wow Fin de semanas No Eras días festivos Porque ellos sabían Que en la noche Yo iba a tocar con Wicho Pero el día que iba a hacer Y empezaron también Los fabulosos domingos Que yo animaba Y tenía Rolando Rolando tocando Yo animaba Y perdíamos la playa Cuando en otra emisora Tenían a otra gente Y nadie pensó Que wow Me iba a buscar Y me buscaron Y en esos tiempos Eran los tiempos Que el chombo Estaba guerreando con Pucho Entonces Nosotros empezamos Yo animando Y venía la locura Y la gente pasaba En los carros Y pitaban Y en la intermitente Me recuerdo Eso no era la locura Open wow Callejero Entonces querían Que yo trabajara en wow Pero yo no acepté Por razones mías Personales Y yo Nada más Llegó un momento Que ya me dijeron Que mira Renato Tú estás ganando Más plata Que mucha gente Porque yo estaba Trabajando en días festivos O cuando fulano No podía ir Y me pagaban 30 o 40 horas Por vaina Entonces yo Tocaba hoy Y tocaba no sé qué Después me llamaba Y no en la noche Y yo venía en la noche Ahora que dijiste algo De que pagaban Y para que los Los que están viendo Tanto en YouTube Como en Instagram Tengan de referencia ¿Cuánto ganaba un DJ? En aquellos tiempos Cuando tú estabas empezando ¿Cuánto ganaba un DJ? Bueno yo cuando arranqué Antes eran de que 35 dólares por toque Después 50 palos por toque Después 75 Después 100 Pero en el primer toque Que nos contaste 15 palos 15 palos 15 palos Yo toqué Yo creo que fue con este Me ganaste por 10 Tony Tony Yo no recuerdo ¿Cómo era la discoteca de Tony? Tony Aguilar Tony Aguilar Que él veía Él sí tenía ojo Él dice Tú vas a ser un DJ Y no sé qué Y yo tocaba Con los sonites Era de los De los tamborelis Y tocaba en la universidad Y él me llevó a tocar En la universidad Que hacían vainas Como No cobraban Sino que era como Al aire libre Y yo tocaba Y la gente Que este man ¿Quién es? Pensaban que yo era Un DJ extranjero O sea no pensaban Que yo era panameño No sabías que Por tu forma de hablar Y cualquiera tuviera Entonces yo no hablaba Muy convencionalmente Exacto Entonces Cuando yo tocaba La música en inglés La gente Pero este man Yo tocaba Mi salsa Cuando yo tocaba en inglés Yo no me hubiera New music Con Michael Jackson Y no sé qué La gente Que pesta Este man ¿Dónde salió? Es bilingüe Este man es bilingüe Este man Está cruel Y así fue Que yo arranqué 15 palos 2, 3, 4, 5 toques De 15 palos Apunten 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 gente Bueno Seguimos con Con donde estamos Estamos en la parte De emisoras Entonces No pudiste Wow Dijiste que no Y no tocaste más En ninguna emisora No quisiste Seguiste tu mundo Seguí en mi mundo Hasta que caí en Yequillé Hasta que caíste en Yequillé Y cuando caigo en Yequillé Y de que esta emisora No está muy pegada Que no sé qué Y yo Sí pero igual Entonces yo conocía Los pelados Los pelados Que era una música Que estaba subiendo Y pegando Y yo Estos pelados Están montados Pero yo notaba Que uno se montaba En los taxis Y nadie Escuchaba En el de Yequillé No escuchaba Ni los taxis Yo que será Pero cuando yo Me di de cuenta Era que la programación Era muy Yeye En la hora Que tenía que ser El pueblo Y en la hora El pueblo Era Yeye Entonces yo Esto hay que cambiarlo Y empezamos a cambiarlo Porque Fernando Me dijo Mira Dale Cámbialo Habla con los pelados De la programación Y empezamos a cambiarlo Y yo coge música Coge reggaetón Y en esos tiempos El reggaetón Estaba cogiendo Un auge grande Porque en 2006 Ellos tenían como Dos años de haber arrancado Porque el reggaetón En realidad Arrancó en el 2004 Con gasolina Con la gasolina De Yankee No Para mí Arrancó Sí, sí arrancó Mucho antes Pero peor internacional Don Omar fue Que lo pegó Cuando con Pobre el Diablo Cuéntale Pobre el Diablo Esa tanda De Pobre el Diablo Y cuando Pusieron en Telemetro Y los otros canales El Carnaval de Miami Donde estaba Don Omar Conchor Cantando Eso fue muy pegado Aquí en Panamá La gente vio eso Y después vino El show ese De De Nois Y los dominicanos Eso fue una locura Entonces en ese momento Yo tenía reggaetón Más que cualquier Diyoki Que andan diciendo Que yo saben El reggaetón No saben nada Yo tenía todo El reggaetón Tanto así Que cuando llegó Héctor El Fader Y estaban tomando El reggaetón ¿No me llamaron? ¿No me acuerdas? Sí, sí, sí El reggaetón Venían del aeropuerto Estaban escuchando Se me había pasado Una fotito del recuerdo También esta ¿Qué dice? Oye, uno con una foto Del recuerdo Antes de continuar Mira, el reglato Cuéntanos un poco De la foto Cuéntanos un poco A ver Esa es la mamá Y mi hija Whitney Estaba vigilándome Como siempre En esos tiempos Estaba vigilándome Ella era una tóxica Tóxica Ese es el IRRE Ese es el IRRE Y este es ¿Cómo se llama? Es el IRRE Intel Sí, es el IRRE Ahí está Tú lo ves Ahí está Ese es el IRRE Esta es la pared Ajá Recuerda que eso Lo pintaron después Se lo pintaron después Este es ¿Cómo se llama? El, el, el Este de Eric Este de Chorrera Eliezer Ahí está Eliezer Yo no conocía a Eliezer Y ahí estoy yo Como siempre Bien el Mira ese guapo Lo que se me dice Bien tallado siempre Renato Siempre tallado Él era uno de los Jackson 6 Pero no se lo conocía Exacto Maravilloso Maravilloso Otro videíto Otro videíto Él se parece más A Jermaine Jackson Mira esto Mira esto Mira esto Chocolate Ahí está cuando Ya cuando mi abuela Se metió en el feeling Ese de que yo no saliera Con malos cortes En la televisión Porque a ella no le gustó A la chica Los cafés Para nada No no Porque yo no estaba preparado Franco Y ellos Yo no estaba preparado La verdad no estaba preparado Y pero Ahí sí Mira los colores Si la gente Ahora todo el mundo está usando colores Nosotros estamos adelantados Balú Estamos adelantados Mira eso Y todo eso es Nike Yo era patrocinado por Nike Y mira que esa moda está regresando No no que está regresando Ya regresó Y mira eso lo agarró Nicki Minaj y su banda Las mujeres empezaron Y ahora 6ix9ine y Little Dirty Esos pocos de manes Andan con esos pocos de colores Correcto así mismo Y miren la niña La niña que está ahí Mi hermanita loco No se metan con mi hermanita loco Mira eso Oye pero Yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué? ¿Cómo fue ese cambio Del cantar el reggae El reggae de ese tiempo A pasar a esto? Joder Un plenón Estaba cogiendo la bomba de amor Wow Exacto ¿Qué le pasó a Renato? No estamos hablando de De artista Pero si me llama mucho la atención ¿Qué pasaba por Renato Cuando sacó este tema? Bueno Te tengo que confesar Que a mí me encantaba La madre de una de mis bailarinas Y así se llamaba ella Y pero además de eso Yo estaba caída por Chiara Chiara La fulita que está Yo estaba caído ¿Por qué no estabas caído? Sí, sí, sí ¿Por qué no estabas caído? Mira mis coritas eran mis bailarinas Y cantaban esas pelas Mira Una producción Siempre con mi marca Mi marca Mira, mira, mira Mira el bose Miren 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 el bose Ahí sale Kike Luna Sale Heidi Toda la banda sale ahí Todos salen ahí Entonces estaban en el público Y después estaban en la La gente le gustó La elaboración de ese video Que yo estaba hablando Porque yo le dije El propio tema Renato Es un tema Sí, es una salsa Que yo tengo La versión número 2 Nunca lo saco ¿Ese era Yolipi? ¿Ese era Yolipi en ese video? Sí, también sale Yolipi Mira Foster Mira Kike Luna Kike Luna Mira Kike Luna Dios mío Mira Foster Oye, estás recordando Mira tú lo que salió En un solo video Mándame ese video Por favor Yo también quiero ese video Yo quiero agradecer A Max Harari Porque él me dio Toda esa ropa Con esa arma Hay un video Que me hace falta Ese fue en Dos Caribe ¿Verdad? No O Big House Big House Big House Big House Big House Estamos recordando Por acá En DjGrafías A mí me falta El video De la cuarta dimensión Del reggae ¿Tú tienes ese video? Es el que estoy buscando Todo el mundo Está buscando ese video No sé qué fue Lo que pasó En Telemetro Con esa arena Que no lo encuentran Eso está allá Alguien tiene que encontrar Eso está allá Pero no lo quieren soltar No, no, no Ellos lo están buscando Mira Jolie ¿Tú crees que Luchito Tú crees que si Luchito No encuentran Encontraron Lo de la arena La celebración ¿Recuerdas que eso era parte? Sí, sí, es verdad Los jingles Lo encontraron Porque los jingles Estaban con los jingles Pero ese video Era parte ¿Tú crees que si Luchito No encuentra ese video No lo vas a poner Que el exclusivo Tengo ese video Por favor Creo que ni candelilla Oye, saludos a mi hermanazo Renan La gente de ADS Estudio Panamá También gracias a los amigos De Regroup 507 Mi hermano es el DJ Bocha Ya saben Esto es Coex Studio Oye Quiero recordarles también Que esto ya gracias A la cerveza De los DJs Papá Panamá La gente Hay una pregunta Hace tiempo De unas patronales En Santiago Creo que el 2002 Algo de un tributo Un homenaje a Nandobun Hace rato El MC Rafa Me estaba preguntando eso ¿Qué qué? Sobre unas patronales En Santiago Donde tú estuviste Se hicieron como un homenaje A Nandobun En unas patronales En Santiago Donde tú estuviste Que si yo le hice Un homenaje a Nandobun Algo así Se hizo un homenaje Supongo que participaste MC Rafa Pero si yo recuerdo Que Nandobun Cuando volvió a cantar Antes Cuando él no cantaba Yo cantaba parte De los temas Del 1 o 2 Sigo haciendo lo mismo Pero yo ponía Mucha música De Nandobun Yo siempre he puesto Música de Nandobun Porque la gente Me criticaba Pero por qué Te pones música de Nandobun Pon la tuya Pero es que yo Me sentía raro Poniendo música mía En vez de ponerlo Y cantar Porque yo lo hacía Pero ya cuando estoy pegado Ya soy un artista No puedo estar cantando Gratis por ahí Wicho que ya está cantando Eso es verdad ¿Tú me entiendes? Entonces yo tocaba Mucha música de Nandobun Porque Nandobun Y Chicho Y Chicho Porque eran los manes Que yo los conocía Eran amigos míos No tengo ese Apoyaste mucho El talento nacional En aquellos tiempos Ya la cantidad de artistas Que yo soné Pegué Y hay algunos Que me agradecieron Y algunos Que nunca me han agradecido Y mucho más Yo los soné Mira hay una receta Que yo admiro mucho Que siempre me lo agradece El original fat Mira esa Y tú puedes buscar Ese video yo no lo tengo así El huracán Tienes que ver ese video Porque ahí sale mi hermano Oh Lucy ¿Por qué tiene que haber ¿Por qué tiene que haber Una historia En todo video? Yo era un manco Oye Vamos con la siguiente Pregunta Balú Vamos con la siguiente Pregunta que yo la hice Ahorita Acabo de hacer La pregunta Renato La primera persona Que nos diga En el chat De Coex Studio En el canal de YouTube De Coex Studio Ahí está abajo Para los que no han ingresado ¿Cuánto ganó Renato En su primer baile? ¿Cuánto ganó Renato En su primer baile? Facilito Ay 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 Una caja de cerveza En el canal de YouTube Para los que están En el canal de YouTube Viendo DJ Grafías En la tarde noche Acá me dice Sombra Que él tiene ese video De la cuarta dimensión De reggae Voy a creerte Puedes pasar por caja Si quieres Ya saben La respuesta De los ganadores Solamente son Los Ahora si ganó Joel 15 Ahí está 15 Dice Eric Vélez Que 40 Que te pagaron 40 JW JW Joel Ya 40 Fue después Anótalo ahí Cuando yo grabé Cuando yo Diyokeé con Tony Fue 15 Después toqué Después toqué Nuevamente con Tony Una vuelta toqué Con Sonite Porque no fui A hacer un favor Ahí creo que Edwin Le dieron 20 dólares Creo que fue 20 25 dólares Pero ya yo Tocaba Yo había tocado Con truenos Ya había hablado Con Seo Phillip Hucho me dio La oportunidad Y ya usted Sabe la historia Anota ahí Balú JW Joel JW Joel Oye Cuéntame algo Renato Tu adaptación A los diferentes Equipos Como DJ Siempre Fue buena Sentiste Digamos De pase A Z Tato A CD Y decidí Ahora controladores Esos pases Te lo pregunto a ti Porque tú has estado En todas las generaciones Porque ya te he visto Hasta en los lives De Renato 507 Que hasta tocas Ya con las controladoras Y ya las dominas Como si Fuera tuya De todo el tiempo Pero Eso En esas tecnologías De A Z Tato CD players Y ahora controladores ¿Cuál tú piensas Que para ti Te gusta más trabajar ¿Cuál es la que te gusta trabajar? Déjame con el A Z Tato A Z Tato Porque el A Z Tato Que ya no existe Y si no El CD player Porque el El controlador Cualquiera Lo puede hacer Tú eres Diyoki Balú es un Diyoki Consumado Tú me tienes Pipo Que se ha metido En ser VJ Y de repente Y era un peladito De 10, 15 años Y te pone la música Y tú te quedas Y que yo me tardé Me maté Para pasar por Todo una Es como la persona Que ahora mismo Sale Que ellos saben De computadora Y tú sabes De las computadoras Anteriores Averiguaste ¿Tú me entiendes? De dónde venimos De dónde vienen Hay que hacerlo Hay que averiguar Tú no puedes estar Y que Ah no Yo soy un hat Ajá ¿Por qué no hacen eso Con la aviación? ¿Qué hacen en la aviación? En la aviación Si tú no sabes Andar con esos Esos avionetas ¿Cómo? Avionetas Los Cessna Los Cessna Y los Cessna Avionetas Si tú no sabes manejar Avionetas No te van a pasar Para lo más grande Lo más grande Tienes que aprender De abajo hacia arriba Oye ¿Qué te considera Renato más? Aparte de artista Sabemos que artista Eres Una eminencia Pero Hablando de DJ ¿Te consideras más DJ ¿O te consideras más tirador De música? En el sentido de DJ Disculpame Mi pregunta fue mala ¿DJ animador O DJ tirador? Es que hay un problema grave Yo era Yo era tirador Y animaba Después cuando llegó El Conglomerado De DJs De electro Digo Para darle más espacio A ellos tocar Terminé yo animando Y ellos tocaban Y si tú anotabas En los En los En las reuniones De DJ Los reencuentros Me ponen a animar Más que a tocar Si he tocado poquito Y cuando toco a la gente Que wow Sí Pero Me ponen a animar Pero yo prefiero A mí me encanta Diyokear Te canta la música ¿Qué? A mí me encanta Diyokear Yo Mira yo hago La programación De Crisoli Nacional FM En CER TV Y Yo tengo Runtan de mix Runtan Y yo guardo Todos mis mix Yo tengo Runtan de mix Cuando yo Hago mis crossover A mí me gusta Escucharme Cuando yo vengo De reggae De reggae Haitiano De Haitiano A A Crossover Crossover Transiciones Le dicen Transiciones Le dicen Transiciones Ahora Y cuando yo voy Subo 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 Merengue Después de Merengue A veces uno No sabe Qué hacer Y inventa Y pone un pescado Y después pone Una electrónica A mí me encanta De esa arena Porque el público Disfruta Eso de tocar Una hora De reggae Y tocar Una hora Eso Cualquiera Lo puede hacer Pero hacer Mezclas Yo me topé En un carnaval Que yo fui a cantar Con Balú Yo estaba tocando Un rato Balú Yo lo vi tocar Una vuelta Que él no se Ni se dio de cuenta En estos pocos Años de carnaval Que yo voy por ahí Cruzando Y yo ¿Quién está tocando Ahí en el electrónico Ya está Balú Tocando Y yo ¿Quién está tocando? Yo estoy acá Él no me puede ver Está Leo Y él está tocando Y está la vaina Y yo estoy escuchando Y yo Llega un momento En que uno se traslada Y uno Uno piensa De que Ay Estoy allá de arriba Tocando con Balú Allá a la vez Tengo que ir a cantar De que Tengo que ir a cantar Tengo que ir a cantar Eso siempre está en mí Muchos dicen Que la equivocación Mía Fue no separar Los roles Sí Dejar de cantar Dejar de Dilloquear Y dedicarme a cantar Y por eso No soy millonario Pero no es eso Simplemente Nunca Porque Wicho Nunca tuvo la capacidad Yo te iba a decir eso Renato Wicho nunca tuvo La capacidad Económica Que tuvieron otro artista Y otra persona Para mover la música Digo como manager Sí Era buen manager Porque era Buen manager Él puso de su plata Para que nosotros pegaramos O sea Se preocupaba por ti Pero no había el ingreso Adecuado para Tú vas a comparar La plata Que le dieron A Tego Calderón Y a Daddy Yankee Para un video Correcto Con la plata Que nos dieron a nosotros Para cuatro videos Les dieron Esos manes salieron En yate Por favor Yo me senté Y viendo el programa Y los manes Están en un yate Con diez mujeres En bikini Yo fui el primero En usar mujeres En bikini Eso es lo que te iba a decir Y lo más cerca Del mar que tuviste Fue el Cosway Yo fui ahí Cuántame ese cuento ahí Que yo creo Que tuviste el primero Que tú usaste Ya en bikini Sí pero espérate Y más de diez Y más de diez Fueron como quince Pero Lo más cerca Que él estuvo del mar Fue el Cosway Pero eso fue En la playa Eso fue el Cosway No recuerdo Fue en una playa Fue Veracruz Eso fue Veracruz Yo creo que fue Veracruz Ahí está el video Ahí está el video Ahí está el video Ahí está el video Ese no es Veracruz No eso no es Veracruz Eso es Coby 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 Bueno lo más cerca Que tuviste de un yate Y el bikini Ahí está Pero compara Mira Están bonitas Bellezas Mira 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 Esa vaina Nadie hacía eso Pero compara ese video Con los videos De los puertoriquenos Con Las guiales A ti no más te faltaba el yate A mí lo que me faltaba ahí Era el yate Y los pocos collares Pero yo te voy a decir algo A mí no me da la gana Puede ser cualquier video De reggae ahorita mismo Correcto Y tú nada más haces esto La gente se vuelve loca Exacto Se vuelve loca Se dedica a la por sí sola Se dedica a ir o no Digo gracias Yo tengo un tema Que es el tema Que yo siempre le he dicho A la gente Que la gente Quiero que le he chido A los cafés Ese es mi tema Ese es el tema Porque ese tema Ahora mismo En Centroamérica Y Centroamérica Es como si fuera Nuevecito el paquete Tú me entiendes Pero yo siempre le he dicho Los tipos tenían plata Llegó un man Que no voy a hablar Sobre eso Porque después la gente Va a decir Si saña Llegó una persona Y le dice ¿Cuánto tú necesitas? Bueno Para hacer un video De los 60 mil Y bueno Ahí hay 100 mil El día que un millonario O una persona Diga Renato Con todo y tu edad Voy a invertir tanto Tú vas a ver Si sin invertir Yo pego Digo afuera Imagínate Es como dice Mi hermano Prohibido 507 Saludos prohibidos Faltó presupuesto Quizás O inversión 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 Oye Vamos también A Allá Mandar saludos A todas las personas Que se encuentran En YouTube En Sintonía Jimmy Diamond Jr Oye quiero mandarles También saludos A Magne Comando Papá Magnético Vaso magnético Mi hermanazo Eric La Magia Vélez Ya saben Por acá está Mónica Thomas Black Magic Antonio Guerrillo Mi hermanazo DJ de Truenos DJ Gasolina También César César Rockway Yo le digo César Mickey Monge Mickey Monge Ahora sí Ahora sí estamos bien Robert Manuel César Pinch Yo le digo César Rockway B Team Production Saludos mi hermano Ey qué pasó B Team Cómo estás Rapita Drew Vladimir José Botello Hermanazo DJ Mario Life También por ahí Oye todas las personas Atentos Ya saben Aún ando con mis dientes Encaramado Me rehusé a usar ¿Cómo se llama la vaina? Frenillo Frenillo Está loco Déjame con mis dientes Así encaramado Hermanazo El DJ Miren ese guapo Miren ese guapo Miren ese guapo Ese video Tiene creo que un año Apenas Esa es la versión nueva Esa es la versión nueva Esa es el ritmo Pero con Esa es el hiperactivo Esa es el hiperactivo Exacto Esa es el hiperactivo Compárense Viene el video del Denny Ven el del Denny Estamos cocinando Isla del amor Ay 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 Isla del amor Viene señores Cinturita Y vamos a hacer Sí Pero yo estoy haciendo Lo que no tiene que ver Con Sony Music Sony Music tiene cinturita Tú me entiendes Si hago esa vaina Los manes Bebo a las cashieres Sí, sí, sí Ahí no salió Mario Bros En ese video ¿Ah? Ahí no sale Mario Bros Sí, sí, sí Oye pero este Mira Mira el popular Arriba arriba Las manos Que tú pegaste Y sinceramente Todos los demás animadores Empezaron a copiar Ese modelo De animar El público En los bailes Y es un estilo De voz El de Renato Inconfundible Y único Pippo Tú tienes que Dame un poco El video Que yo no tengo Pippo Tienes que Esa vaina Tú sabes que Cuando vino mi madre Mi que dirige Madre a Panamá Y yo le enseñé Un par de videos Míos Se quedó Y que Wow Esa es mi hijo Míos Yo no sabe Porque ella no ha visto Porque ella estaba Ella bailó La chica en los cafés No sabía que era yo En serio Es que yo no hablaba español Se sorprendió De que ella Todo miraba Y tu mamá No habla español Ella no habla español Ella habla español Pero ella habla Horrible Ahora ella Habla mejor Vamos a meterle Vamos a meterle un poquito Un poquito de velocidad Ya que estamos Ya saben que Ahora Digografía Segunda temporada Estamos con el tiempo Un poco más reducido Nos encantaría De repente También Extenderlo un poco más Pero también Tengo que recordarle A todas las personas Que este episodio De Digografías Queda guardado Para siempre En el canal de YouTube De Coex Studios Así que si te perdiste El inicio Ya sabes El canal de Coex Studios Panamá Tienes que suscribirte Principalmente Suscribirte Para que veas Todos los episodios De Digografías Pronto vendrá por acá Sergio Mix Eduard Ale Vienen y Mines DJ Greg también Imagínate Yo creo que en marzo Va a ser el Mero Jedi Algo me dice Si, si, si Así que bueno Pero hoy tenemos Al maestro Jedi Al Yoda De toda esta vaina Si o no Renato Y no de verdito Se lee Maestro Yoda De esta vaina Oye Renato Vamos con la sección Preguntas rápidas Para conocer Los gustos musicales De Renato Mejor artista De Jamaica Retro Cuando te llego Retro El Dancehall 90 para abajo De Dancehall Yellow Man Mejor artista De reggae retro Que no sea Renato Retro de plena De Panamá Wow Ahora si me metiste En un lío Grande Pero te voy a decir A mi me encantaba Y me encanta La música de Nessy Los sensacionales ¿Ves? Cuando aparecieron Los cuatro Ese era lo máximo Yo pensé Lele y estos manes No Yo pensé Que ibas a decir Chicho Man Lo que pasa Es que Chicho Yo admiro a Chicho Man Pero Para mi Era mejor que yo Disculpe Pero el tenía mejor voz Es que Chicho Man Canta Y ahora canta mejor Porque uno aprende Pero yo dije Nessy Los sensacionales Porque yo tuve La oportunidad De sonar su música Pegarlos Y verlos Crecer ¿Me entiendes? Por eso lo digo así Wow De verdad que Y yo también Estos peladitos Estos peladitos En pantalla Están los pelados Y eran peladitos Ellos cuando empezaron Ustedes pueden tener Como 12 años Por ahí 12, 13 años Si Ness apenas Tiene 40 Y mira tú Mejor rhythm De Jamaica Retro A ti te puedo hablar De rhythm Estamos hablando De fresh De dog dance De un montón ¿Cuál le gusta El ritmo básico Del rhythm básico De Jamaica El Punani ¿Y ese es el que Basta a ti? Es el que más Han usado ¿Le ponle ahí por ahí? Y después del Punani Punani Después del Punani Viene el de El de Murder She Wrote Y su banda Bam 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 y Hot This Year Que esos son los ritmos Más 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 popular Que aún lo usan Entre los reggaetones Y los productores panameños Y los de los rhythm Que vinieron después De los Noventa y cinco Ya entró el danzal Ya conoció como Ultron Como Jamaica Bajo Cero Ya llegó El Juice Reading Ya llegó Un montón de reading Walla Walla Superstar Renato todavía Seguía esa onda De los reading De Jamaica ¿Tenías alguno Que te gustaran? Lo que pasa es que Yo tenía discos Montados en Yo tengo Rantan De discos vivos Que estoy encontrando Los vocales O las canciones Pero yo nunca Los solté Los grabaste Y los dejaste Y yo tenía un disco Le dije Oh mamá Mamá Oh mamá Mamá Oh mamá Mamá Tú sabes que yo Soy tu hombre Y vengo Yo Soy tu hombre O sea yo Yo lo sacaba Que yo soy tu hombre Y tú no me puedes dejar Tú me quieres comer Mamá Yo soy tu hombre Yo tenía un disco así Yo es que Yo tengo Rantan de discos Que si yo lo saco ahora Que estoy empezando A sacar un par Porque hay un par Que subía A Spotify Por subirlo Es más Encontré Un tema Que Como Diyoki Lo hicimos Lo hizo Mi compadre En vivo Y a todo color Neo De un Zook De que le den Yo tengo la versión En Chiriquí Y Costa Rica ¿Cómo era? O sea que tenemos versiones Yo lo tengo No yo lo sueno Yo lo sueno Yo te lo voy a mandar ¿Ese qué es? Que me ne 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 Yo lo tengo Yo te lo voy a mandar Hecho Hecho Yo hice el disco Pero se me olvidó Porque yo viajaba mucho Llegó un momento Eso tienes que mandarlo para acá Para los DJs Los Freedom Weekend De Panamá DJs Yo tengo que mandárselo A todos ustedes Porque se me fue la onda Y yo lo sueno En En Es más Me lo mandó Un man de Costa Rica El man de que Man ¿Por qué usted no suena el disco? Esa vuelta de los carnavales Tú lo cantaste Pero no me lo pasaste Ese sobra Sí Yo lo canté Pero no Lo cantaste Pero no No me lo pasaste Oye Renato Cuéntame Y de los artistas Ya estamos entrando A la época 95 en adelante De Jamaica El que más te gustaba Y de Panamá El que más te gustaba Ya de Jamaica Hablamos de Beanie Ya entró Merciless Lexus Bounty Bounty Música ¿Tú me entiendes? Entonces Bounty Killa Llego en un momento Y La arena Estaba fuerte Y yo Bounty Killa De Panamá Es que son Yo no puedo Yo sé que no puedes Pero Yo tengo artistas Especificados De Panamá Que yo admiro Son bastantes Ahí está Ahí está Cafú Ahí está Ruki Ahí está Aldo O sea No voy a hablar De mi época De Yana Sopo Y su banda Y Tobekin Y su banda Todo eso son Hermanos míos Todos Pero cuando llegó La camada De De Cafú Y todos estos muchachos El El Gato Volador Y su banda Yo Había un artista Que yo admiro aún Que la juventud Lo olvidó Pero yo sigo poniendo Su música Y Yo sigo poniendo La música De Papachán La música De Papachán Para mí Como DJ Es muy importante Yo creo en Papachán Porque para mí La gente Que no El chamber El chamber El rey del carnaval De Deñaman Que no Para mí El rey del carnaval Es Papachán La forma en que prendía El público Así como lo hacías tú Lo ibas a hacer tú No No por eso Es porque siempre Cuando venía El carnaval Sacaba un tema Que pegaba en carnaval Él como que La música caía Exactamente Y no sé Que el pucho Y el chombo No sé Que lo grababan Exactamente Como para venir El carnaval Y el man Bum Bum Ey ¿Qué más? No sé cómo Formulaste esta pregunta ¿Cuál? Dice Por acá Una persona me escribió Que ¿Qué tan cierto es Que tú tenías Un ritual Antes de cada show? ¿Qué tan cierto Que el ritual Tenía que ver Con hacer la dos La número dos Para que quedara Pretty ¿Eso qué es? El buen panameño La número dos Cuando yo dijoqueaba Y arranqué Yo venía directamente De mi casa A la A la Y yo no Yo no hacía nada Por eso que me pusieron 24 horas Recuerda que Ahí está Este caballito Yo no dormía Yo me quedaba Hasta dos días Sin dormir Porque yo tenía miedo Que me hicieran Un poco de maldad Y yo Yo llegaba Me tiraba agua Y me iba de una vez Para el tolo Y tocaba Y huichote Que tiene que dormir Porque tiene que ser Mañana Y yo Tranquilo Yo no voy a dormir Y yo no dormía Entonces Y yo Soy una persona Que yo sabía Que antes de tocar Yo iba para el baño O sea Antes Si yo estaba en mi casa Yo iba para el baño Yo iba para mi show Si voy a cantar No era un ritual Entonces No, no era un ritual Eso es normal Sí, mejor que lo aclararon Sí, sí No, yo no puedo hacer eso Oye, seguimos Con las preguntas rápidas Pero primero Venimos con una trivia Una trivia Ok, facilita Esto fue casi al principio De la entrevista Con el pelado Renato Con el liquidado Renato Señores, señores ¿En qué lugar de Colón Toca el DJ Renato Por primera vez? ¿En qué lugar de Colón? Nombre del lugar Facilita Sencilla Él lo dijo al principio De la entrevista A People Flash Yo lo dije Yo confundí a la gente Para que sepa Yo dije dos lugares No, en Colón En Colón El mismo lugar No, yo dije dos lugares Yo dije dos lugares Uno afuera Y uno adentro Bueno, me refiero Al de adentro de Colón Ah Porque el de afuera No es Colón Si era Colón Es después del Chagres Es de carretera Es carretera Eso lo clasificamos No, no Es que tú no me entendiste Yo dije Ahora tú vas a ver Cuando formó la pregunta Yo te decía Ok En la ciudad de Colón La primera vez que Renato toca ¿Dónde? ¿Dónde fue? Exacto En la ciudad de Colón Vamos a ver Dice Antonio Berrío Que Ferrocarril Ahí está Se lo ganó Se lo ganó El Ferrocarril No era en el El Diego Antonio De truenos y relámpagos En el Ferrocarril Así mismo es Vaya punto los ganadores Ya saben Los ganadores Solamente a través Del canal de YouTube De Coex Studio Así que ya saben Pueden ir Al canal de Coex Studio Ahí están todas las Digografías que ya han pasado Esta digografía También se van a guardar Antonio Berrío Se guardan en www.panamadj.com Sección Digografías www.panamadj.com Sección Digografías Ahí están todos Los capítulos anteriores Y por supuesto La de la leyenda Vamos avanzando Que no quedan Mejor producción Nacional Tú sabes que había Producciones Da Crew Crypta Spanish Oil Spanish Clash Un montón ¿Qué producción musical Le gustó a Renato? La cripta Eso ¿Cuál? Lo que pasa es que Todas Todas Es que lo que pasa es que Da Crew El número uno fue Pretty Pero la cripta Es la cripta O sea Hoy en día Tú vas fuera de Panamá Ey Yo estaba en Nicaragua En un show con Jan Cantando Mi poco de locura La gente Canten algo de Aldo Y yo No Pero Aldo No está Canten algo de Aldo Porque este estaba Cantando los discos de la cripta Exacto Y el gato volador Y yo dije Bueno Si ustedes lo cantan Yo lo canto con ustedes Y la gente Dijo Empezó Estamos celebrando Dime que se estaba cayendo Estaban diciendo Pegado Pegado Estamos celebrando Todos por ahí En la calle Y discoteca Y yo Bueno Señores Yo no estoy cantando No me gusta cantar Dicos de la gente Y no Porque lo que pasa es que Jan estaba Era La cripta Verso Los expedientes Y yo Representaba los expedientes Y Jan y yo Estaban cantando Un poco Todos los discos Dicos Esta es la cripta Parte 2 Al salamón ¿Sú me entiendes? Jan está cantando Está cantando Todos los discos Pero no cantó El disco de Aldo Y el disco de Aldo Y el público Para que tú veas Como el público El público lo pidió Mira tú Mira tú Mejor productor Nacional Que tú consideres Por su trabajo Vete Tú me vas a meter En un lío O sea Pero yo sé que hay varios O sea Que hay muchos productores buenos Pero Siempre hay uno que Ok ¿De ahora O de los Sepáralos Bueno Vamos a separarlos pues De antes De antes De los tiempos de antes De las producciones musicales El chombo Y de ahora Tiene que ser este Yo creo que él es panameño El productor de Sech Creo Creo que él es panameño Dímelo Flow Dímelo Flow Dímelo Flow Porque él ha hecho O sea El chombo El chombo El chombo El chombo El chombo Y también este Que hizo el piqui Pero El piqui es un disco Freddy Freddy dice un disco Dos discos De Joe Montana Pero Este Dímelo Flow Cuántos discos lleva Pegado Pero Freddy ha hecho discos Que no son de artistas De aquí de Panamá O sea Adictos de afuera Y de los grandes Hablando de artistas grandes Tú me estás entendiendo Entonces Es BK BK que trabaja con él Así que esos dos Son 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 una serie Renato Seguimos con las preguntas Seguimos con las preguntas Apunte muchachos Que todavía faltan ¿Cuántas cajas? Dos Dos cajas Y esa va a ser pregunta rápida Ahorita al final Señor Renato Fuera de electrodisco Discoteca Que tú respetabas O sea Que te gustaba Fuera de Dos me pongas Electrodisco Entonces que el electrodisco No está en la sopa ¿Cuál te gustaba Adicional? Te voy a decir Hay dos discotecas Que me gustaba Asistir A A A escucharlo Dos Que es Panamá Latin disco Y La revelación viequito Revelación viequito De Colón Sí claro Porque primeramente Porque tocaban Todo lo que nosotros tocábamos Y otra música Que Uno Yo aprendí Y La revelación Panamá Les dedico Porque Manos Tocaban una salsa Manos Quedaba como impresionado Que La fuerza Y todos esos manes Que tocaban ahí Era una locura ¿Qué opinión te merece Rockway Vibración positiva? Wow Rockway Era Ey Manos Vibración positiva Era un poder Pero no eran populares Tenían el equipo Pero no tenían los DJs Después a los últimos Consiguieron los DJs Sí señor ¿Tú me entiendes? Dime un Y Rockway Jaime terminó Con cosas de luces Y todo lo demás Porque Él tenía el poder Pero no tenía Los DJs El DJ Era el chombo El chombo y animané Sí chombo y animané El chombo y animané Eran Gasolina también Chichi Fuerza Sí pero eran Su avenena Eran buenos DJs Pero eran Como medio Yer Era Yer No eran DJs Para muestra El señor Pippo Si tú me entiendes O sea No eran DJs De guerra Ni nada De sonido Sí Tenían un sonidazo Hablando de papi Ellos empezaron A modernizar el sonido Me estoy quedando Hasta que después Consiguió el portentoso El portentoso Renato Hazme un top 5 De DJs Que tú respetas En Panamá Pueden ser retro O nuevos Ok De DJs No animadores DJs DJs Ok Hal Greg Joe César Jordán Y me falta uno Me falta uno Me falta uno Me falta uno Ahí a la vez Me falta un DJ Que ustedes no lo conocen ¿Ah? ¿Ah? Dije Ivan No, no Ivan no Frank 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 era Una persona que Pocaría la música De rock Ya Él no toca Él vive en Miami Hace años No toca Ok Y si quitamos a Frank Sería Ivan Sería Ivan Frank lo menciono Porque uno Ustedes no lo conocen Pero él tocaba música Rock Yo era rockero Pero ese man Ay Easy Wingo Y Ay Yala Vete Más tocaba Ahora Hazme un top 5 De animadores Uff El primero es Lito Number one Lito Imancito Rolo Pitito Ajo Y Capitán Miguelito Esos son los que Mi concepto Ok tu concepto Correcto Pero ya ahí digo 6, 7 Por eso que Es que a veces No, no, no Estamos diciendo un orden aleatorio Exacto Estamos diciendo que tú Admiras Ok ¿Qué hace Aparte Renato De ser DJ Y artista? ¿Tienes alguna otra cosa Que quisieras dedicarte Algún momento? No, yo estoy haciendo Lo mismo de siempre Y además Estoy tratando nuevamente De impulsar la música Yo tengo un programa Que viene Que se llama Panama Playlist Pero es diferente A todo lo que ustedes Están haciendo Ustedes están Entrevistando Artistas DJs O sea Ustedes están Entrevistando DJs Otros Entrevistan Artistas El mío El programa mío Lo voy a decir Aunque se copien Es base De un playlist De todo Yo voy a hablar Sobre las cómicas Sobre las luchas Sobre cosas Que la gente no habla Que no se puede olvidar Yo en estos días Le di a una persona Dame tus 5 Como tú dices Top 5 Cómicas Que tú viviste Y la gente se queda Y dice Wow Que buena pregunta ¿Tú me entiendes? Candy Candy Tú me digas Candy Candy Qué pasó Exacto Viste lo que le vino La cómica Caída Balú Caída Balú Caída Candy Candy Haydi Eso es lo que les gustaba No, no, no Tú tienes que ser Más singer Y su banda Bueno Los míos eran Los Picapiedras Los Looney Tunes Exacto Antes Antes de cerrar Antes de cerrar la entrevista Ya son las 8 y media La gente sabe que nosotros Culminamos hoy a las 8 y media Estamos culminando todavía A las 8 y media Por cuestiones de tiempo Como cuestiones de producción Y por cuestiones de que el video No sea tan largo en YouTube Porque una historia después Se nos complica Conmigo tienen que hacer Dos partes más Exacto Eso viene Lo que vamos a hacer Es que hoy vienes para el proyecto Que se está cocinando Hay un proyecto que se está cocinando Algo así tipo Los Caballeros de una Mesa Redonda Muy pronto Te estaré poniendo un maletá La Mesa Redonda Y Coex Studio Y vienes para el proyecto Yo estoy para cualquier proyecto Que involucre a mi gente De los tiempos de De Marco Antonio Y de Esta Mi ex mujer De Cleopatra Que yo anduve con ella En los tiempos de Egipto No hay ningún problema Yo pensé que tú andabas ahora con Dalila Vamos con dos Vamos con dos trivias rapidito Para que se nos está acabando el tiempo Eric Bell en la magia Imagínate que sentara Renato Eric Bell en la magia Y DJ Greg en una misma mesa ¿Tú te imaginas eso? Y invitamos a César Jordán Padre Ay, ay, ay Yo no quiero saber Prepárense en Panamá Que viene un proyecto A Doctor Brooklyn Viene un proyecto DJ Grafía Pero si vas Pero tienen que hablar De cosas personales De las quitaderas de novias Ahí todo Ahí se va a decir Eso Quitaderas de novias Y vainas Eso es Una mesa redonda Ahí se va a decir todo Hay nada Ahí Blu Tú recuerda Tú recuerdas Cuando tú me levantaste A la guial Que yo le pagué La pinta Y tú te la llevas Todo eso va a salir A la luz pública Tú te imaginas Esa mesa redonda Entre Eric Vélez DJ Greg Balú me dio una idea Tengo que investigar La vida de Balú Nunca me ha respondido Negativo Yo tengo un bajo perfil Vámonos rapidito Con las trivias Oye Tengo otra trivia La otra se la dejo a Pipo El señor Solo una Solo una Solo queda una Solo queda una El primer mano a mano Tiene que decir En el mismo mensaje Ambas discotecas Y la respuesta Estamos regalando La última caja de cerveza Panamá A través del canal De YouTube De Coex Studio Repito Ahí está Coex Studio Panamá Repito la pregunta El primer mano a mano En donde asistió El Liquid White Renato Como DJ Para el electro disco ¿Con qué otra Dos discotecas fue? Y la puse a facilita Porque iba a decir Deme el nombre Del lugar Onde fue No, no, no Tú sabes que En esa pregunta Faltó una cosa Que yo nunca dije Porque no me lo preguntaron Deja que llegue la respuesta Deja que llegue la respuesta De la cuenta No hemos hablado Del interior Pero deja que llegue la respuesta Que van a venir ahí Y le voy a decir Donde en realidad Fue la primera vez Que venga la respuesta Pipo ¿Qué dicen por ahí? La respuesta Tiene que ser Recuerden en el canal De YouTube De Coex Studio Solamente a los Que están en el canal Ok Dice acá Luis González Sonitei Viequito Ahí está Ok Correcto Luis González Luis González Luis González Se le ganó Pero en realidad Mi primer Enfrentamiento fue En la tablita De Aguadulce ¿Era tú? Bueno Pero a nivel Del interior Sí, sí A nivel del interior Pero ya en la ciudad Fue acá Oye, ahí Misael Ahí Misael Para terminar Me echó una Exacto Sí, de verdad Dice que una vuelta En PENONOMÉ Estabas con ¿Con qué día era? Con Miguelito Y se te dañaron Se te quedaron los audífonos En Panamá Y tuviste que agarrar El micrófono Sí Ah, ¿tú reconoces Ayna? Ey Yo tocaba A cierto disco Yo jamás había escuchado eso A cierto disco Yo lo escuchaba bien A cierto disco Yo lo escuchaba bien Bien, bien Pero había cierto Porque él estaba Buya en la gente Y yo Y los audífonos No están Yo agarré el micrófono Y yo Pum Me clava Y después Quitaba el micrófono Y lo ponía Y hablaba ¿En serio? Sí Después fue que Te pedí un cable Aparte Para poner otro micrófono Y yo quedé así Toda la noche Oye, saludo a Misael Original Comando Tiburón Papá Hay que sentar a Misael En esa mesa redonda Misael se sabe La vida de muchos Exacto No, no, no Señores Tienen que invitar A Mawiver Mawiver Tienen que invitar A Mawiver Porque Ojo Oye, estamos finalizando El episodio de Diegrafías Hoy Con El portal Renato Vamos a cerrar De una manera diferente Dale, dale, dale Mientras tanto Vamos a decir Algo Renato Renato Vamos a ponerlo serio ya En la cámara A la nueva generación Los nuevos DJ Esos pelados de 15 16 años Que vienen subiendo ¿Qué consejo le da La leyenda De los DJs En Panamá Renato A toda esa nueva generación Que viene subiendo De DJs Sean DJs La gente piensa Que DJ Poner música Un DJ Tiene que tener Aunque sea Un tema Que él puede decir Que lo pegó Un tema Y no tiene que ver Con artistas Ya consumados Porque yo si puedo Dame golpe de pecho Que muchos Si fuera por La mitad de Jamaica Me debe plata Y la mitad De Panamá También Pero tienen que ser DJs No poner música Que tu guial Quiere que tú pongas O tu friend Tiene que poner la música No tener miedo De poner música nueva No tengan miedo De poner música nueva No tengan miedo De explorar Hay rantas De música buena Yo sueno Rantas de música Que nadie suena Nunca voy a olvidar 2014 Para 2015 Yo tocaba un ritmo Que se llama Funk De Brasil Y en el 2016 Fue un éxito En Panamá En Carnaval Y Carnaval Y todos los artistas Empezamos a sacar Dicos de Funk Y nadie sonaba Esa música Y yo lo soné Ahí en Certeve Lo soné en Certeve Y me escuchaban Porque me di cuenta Y me daba cuenta Que DJs me escuchan Porque ahí digo Que yo sueno Que nadie suena Y de repente Estoy viendo que lo suenan Y me gusta eso Porque eso es ser DJ Investigar Que es lo que está sonando En YouTube Que es lo que Que no sé qué Ah no Yo no voy a sonar Fulano No Explorar La música rap Ha vuelto a pegar La música rap Y el soca Están pegadísimos Mano Tú no tienes ni idea Y yo estoy sonando Rap Y todo es urbano Ahora Todo es urbano Y yo estoy viendo Que la gente Se ha quedado en el soca DJs Exploren No solamente toquen Reggae Esto no es solamente Tocar música De ahora De los pelados Solamente Cuando tú vas a un baile Que vas a bailar Por eso que existen Los parques Porque nada más Escuchan Lo de la juventud Y ya no bailan Nada 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 más Se quedan tomando Y eso está pretty Parquear un rato Escuchar música Está pretty Pero tienes que explorar Si tú quieres ser un DJ Ir a tocar Como yo Yo fui a tocar En Costa Rica Yo fui a tocar Para 10 mil personas En Costa Rica Si me entiendes Yo fui Exacto Yo fui a tocar Para la mañana Fiesta de Incae La fiesta de Incae La universidad Yo fui a tocar Y cantar Entonces Ir a tocar En otro país Ir a cantar En otro país Es otra cosa DJs Es otra cosa Muchos DJs De Panamá Han ido a tocar En Miami En discotecas Lo máximo Pregúntales Cómo se sienten Cuando están tocando Yo estoy tocando En una discoteca En Miami ¿Tú me entiendes? Ey Aprendan DJs Hay que evolucionar No estancarse Porque cuando tú Te estancas Exacto Y yo se lo puedo decir Écheme a cualquiera De esos peladitos Van a tocarse Un poco de bien El peladito Yo voy a tocar Lo mismo que tú tocas Yo voy a tocar Lo que tú no tocas Y te va a quedar Que Wow Esto No me lo imaginaba Porque ya yo toco Yo toco controlador Yo puedo tocar controlador Estábamos hablando Antes con Pipo De otros controladores nuevos Porque yo soy Como David Guetta De su banda Que a mí me gustan Los CDJ Los Pines CDJ Ahora vienen con Con USB A mí me encanta eso DJs Sean DJs No sean Ay no Yo nomás voy a poner Esta cuadra No pongo esto Yo voy Voy a poner Don Omar Pero no voy a poner Daddy Yankee Pero no voy a poner Voy a poner A Cafú Pero no voy a poner A Duboki No 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 Pongan de Todo Y de todo Y tú vas a una vaina El día de mañana La gente va a decir Es fulano Fulano Es un dicho caso Puede tocar en fiestas Porque hay muchos peladitos Que no pueden tocar En fiestas de navidad No los contratan No 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 solamente Que no saben programar Solo quieren tocar Un tipo de música Ser DJ La palabra lo dice Y tú lo dice Renato The number one Papá El inmortal Y esta fue De verdad Yo Admirado Renato Desde que Tuve la oportunidad De estar contigo En YXY Nunca imaginé Que yo iba a llegar Hasta donde llegué Gracias a los consejos Que Renato nos decía A los pelados Vean pelados Tienen que hacer esto Cuiden la voz Muchachos La chica Peguen Yo espero que algún día Me pongan de gerente Una radio Y tuvo una demencia En Panamá Va a ser la radio Más escuchada Porque yo Cuidado con Panamá DJ Cuidado con Panamá DJ Ahora mismo Hay un problema grave En Panamá La radio está tan mal Que la gente casi No está escuchando La radio Eso ha decaído Mucho Los streaming Han subido de nivel Los streaming Porque los streaming Tienen a todos Los DJ aquí trabajando Si La radio tenía un clan Y el clan tocaba lo mismo Los respeto Pero no estoy hablando Mal de él Porque muchos van a decir Echa pero este Renato No, no es eso It's not the same Todo ahora tanto Si yo quiero Hoy escucho a Tometín Mañana escucho a Balú Mañana escucho a Fulano Mañana escucho a Mengano Porque todos Están haciendo live Todo Renato se aloca un día Y yo me pongo ahí En la chanting Y hago un live Y tengo gente viéndome ¿Tú me entiendes? Pero cuando tú Estás en la radio Tú tienes un poder Que tú tienes que saber Cómo usarlo La radio Tú tienes un público Ey No solamente La gente de tu barrio Te está escuchando ¿Qué pasó con la gente Que está en los carros? Los buses No concentrarse En un solo público Exacto Gracias Oye Renato Un honor Para mí DJ Alan People Flash DJ Balú Toda la producción De Coex Studio Tenerte aquí En este episodio especial De Djografía Que queda para la historia Recordarle que todo esto Va a quedar grabado En el canal de YouTube De Coex Studio Panamá Y en www.panamadiez.com Yo quiero mi copia Yo quiero mi copia Vamos a cerrar Con un cassette De Electrodisco De 1993 Vamos a cerrar Con un baile Un cassette Oigan eso Esto es inédito Esto es inédito Saludos a nuestros patrocinadores También a DZ Studio Panamá Mi hermanazo Renan La gente de Panamalike También la gente de Regroup 507 La gente de Ideas Geniales El Vida Jena Panamá Allá también que estuvieron en sintonía Eric Vélez Mi hermano La Magia DJ Tony Remix DJ Mickey John Toda la gente del Freedom Weekend De Panamadiez www.panamadiez.live A partir de los jueves A mí solo me queda reír Mi hermano Porque señores Esto no ha sido Ni un cuarto De la historia de Renato Exacto No ha sido ni un cuarto Definitivamente que Hay que reprogramar La diagrafía de Parte 2 Parte 2 Tienen que hablar Cuando estábamos haciendo Cuando estábamos agarrando Todos los DJs nuevos Que entraban en Electrodisco Todo lo que hacíamos a Isabel Los pobrecitos Loco Bueno Quedará Quedará pendiente eso Acá la producción Claro que sí Vamos a trabajar en eso A hacer eso Porque la verdad que Ahí me están escribiendo En YouTube De que Mira dale volumen Al mix De que Falta la segunda parte Porque faltan muchos cuentos La verdad que la gente Se ha activado Bastante con Con esta diagrafía Y bueno Vamos a reprogramarla Vamos a reprogramarla Toda la gente Que ganó Las cajas de cerveza Nosotros tenemos acá Los usuarios Cualquier cosa Nos chatean A donde Pipo Arroba Panamadjsnet Correcto En el Instagram Correcto Todos los ganadores De cajas de cerveza En el canal de YouTube Ya saben Nos chatean Arroba Panamadjsnet Para coordinar La entrega De esas cajas Renato Un placer Y un honor Como siempre Tenerte aquí Sabes que te he admirado De toda la vida El placer es mío Y Esperamos Que Cumplamos La segunda parte De esta entrevista Así que pronto gente Pronto Muchos proyectos Adicionales Saludos a toda la gente En producción María también Mi hermanazo Reyito Misael también Trabastidores DJ People Flash 507 DJ Balú también Y tu servidor DJ Alan Alan Serio Que este mami Bautizó Alan Serio También ese fue otro bautizo Del señor Renato Para que sepan A mí me puso el último Llega El idioma de la televisión Renato es el idioma De los DJs A mí me puso el último Llega Este mami está serio Aquí Este mami está en la cabina Todo serio A este mami le puso El último Yeda Dice ¿Cómo? Sí, sí El último Yeda Y me puso a mí Este mami está todo serio En esa cabina Alan Serio Alan Serio Alan Serio Dice Así empezó Alan Serio Y bueno Historia Patria Gracias Renato Gracias Renato Por estar aquí Ya saben gente Próximo lunes Tenemos otro invitado Más aquí En DJ Grafías Ya saben www.panamadies.com Todos los videos De DJ Grafías Y nos vemos En la próxima Saludos Panamá Chao DJ Grafías Segunda Temporada ¿Cómo estuvieron las guerras de emisores? ¿Cuántas mujeres metiste en la cabina? ¿Crees que hay rosca en el mundo de la radio? Eres bien pataconero, ¿verdad? DJ Grafías